Pues muchas gracias a todos. La verdad es que ya estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Como no se usa muy bien... Ah, ya. Ok. Fíjense que es muy interesante este taller que está dando Nelson con ustedes porque, a pesar de que las ciencias de la complejidad pues tienen, pues no sé, quizás en México unos 40 años que se vienen trabajando y en el mundo pues obviamente un poco más, la realidad es que todavía sigue siendo una ciencia emergente. Entonces, seguimos tanto por un lado generando las bases científicas que describen y que gobiernan los sistemas complejos como de la misma manera seguimos generando aplicaciones nuevas cada vez. Entonces, un poco la práctica que les voy a dar hoy va en este tenor de darles, digamos, un poco las bases suficientemente profundas de las ciencias de la complejidad para poder ir entendiendo qué son y sobre todo para que en el futuro ustedes cuando estén trabajando se encuentren con otros sistemas complejos pues realmente tengan un feeling, digamos, una especie como de cultura mínima compartida o una especie como de sentido común acerca de los sistemas complejos y a lo largo de que voy haciendo eso los voy a ir acercando hacia las aplicaciones que tienen que ver con salud y con biología. Entonces, bueno, esa es la intención del día de hoy. Voy a irme un poquito más rápido de lo que había pensado inicialmente pensando en que ya ustedes empezaron a hablar un poquito de esto pero si piensan en la visión dominante de los últimos tres siglos pues esta es la visión dominante que generamos a partir del pensamiento de la tradición científica que empezó a formularse desde Tales. Tales nos enseñó que el mundo era susceptible de ser interpretado con nuestro raciocinio luego obviamente pues empezó el desarrollo de la matemática que en buena medida codifica la parte lógica del pensamiento humano y que se empezó a moldear con Pitágoras terminó de formularse, más bien de formalizarse con Euclides que nos mostró la manera en cómo las matemáticas podían realmente escribirse de una manera formal y rigurosa y con un pensamiento ya completamente matemático como lo entenderíamos modernamente dicho sea de paso se cree que se cree que Euclides pudo no haber sido una persona sino más bien un grupo de personas un poco como Barbuki o sea como un grupo de autores que publicaban bajo el mismo nombre o que podría haber sido inclusive más bien como una especie de escuela la realidad es que yo creo que fueron las tres personas las tres cosas yo sospecho que se trató de una persona tan influyente que generó una escuela y bajo esa escuela firmaban varios autores eso un poco pasó igual se sabe con Pitágoras con el beneficio de que los de Euclides no tenían una secta extraña como la de Pitágoras que tenía todo un conjunto de reglas bastante exóticas y llegaron al asesinato para esconder secretos matemáticos no sé si conocen esa anécdota si no se la conocen pregúntenmela al final tenemos la primera idea de que el mundo es susceptible de ser reconocido con el pensamiento lógico de Tales luego tenemos el surgimiento de las matemáticas con Pitágoras posteriormente tenemos ya la formalización axiomática con Euclides y posterior a eso empieza el pensamiento integrador y el pensamiento experimental y ese surge sobre todo con con Arquímedes y Arquímedes probablemente es el primer gran científico que hace experimentación que tiene un pensamiento lógico que conoce de matemáticas y que además tiene aplicaciones Arquímedes es así como el prototipo el gran científico occidental lamentablemente los trabajos de Arquímedes se perdieron durante mucho tiempo y se descubrieron hasta bastante después porque en esa época pues el material con el que se hacían los libros pues no era económico y entonces se solía rehusar y en algún momento muchos escritos antiguos eran digamos así como raspados y sobre ellos se volvía se volvía a trabajar y eso le pasó a los al menos a uno de los cuadernos de Arquímedes los demás no se conocen y llevó todo un proceso de descubrimiento y de trabajo físico-arqueológico muy muy sofisticado el poder rescatarlos completamente sin embargo la digamos la tradición oral sí recordaba los trabajos de Arquímedes entonces hay una continuidad ahí y estaba viendo que este que ahorita Nelson les estaba hablando acerca de de Galileo si escuché bien porque fue muy rápido pero después del después del pensamiento de Arquímedes pues obviamente hay un poco un un poco un vacío pero ese vacío pues se llenó eventualmente con las ideas de 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 Copérnico de Galileo de Kepler hasta llegar a Newton ¿no? de hecho sea de paso creo que estamos en el año cuatrocientos creo de de uno de los libros más influyentes de Galileo quizás nosotros físicos modernos le atribuimos a Galileo el nacimiento de la ciencia de la ciencia este física yo creo que no yo creo que es con 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 Arquímedes pero les digo que esto es algo que que se desconoce un poquito porque nos tardamos mucho tiempo en encontrar sus escritos entonces como que no teníamos realmente una conciencia clara acerca de la importancia de Arquímedes y con y con Newton pues empieza la modernidad y y toda la ciencia física que hacemos hoy actualmente es Newtoniana toda 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 y se basa pues efectivamente en esta visión del mundo como una máquina en donde hay piezas que podemos ir describiendo con mucho detalle cada una de esas piezas y a través del entendimiento de cada una de las piezas y del funcionamiento específico de las piezas podemos reconstruir una máquina si tenemos este pues un un manual de la máquina pues podemos armarla y desarmarla ¿no? este y Newton efectivamente pues se hacía una un trabajo completamente integrado en términos de experimentación por ejemplo su su Optics es un tratado magistral sobre cómo hacer experimentos también hacía matemática pues ustedes deben saber que esencialmente él inventó el cálculo todo el cálculo y la anécdota interesante ahí es que en realidad el cálculo es un poco un hijo un desarrollo que viene de la geometría euclidiana y es curioso casi todos estos individuos en realidad tienen una línea una línea digamos de herencia de herencia intelectual en el mundo antiguo mucho de eso se dio a través de Alejandría si funcionó Alejandría realmente como un foco y como un clúster de pensamiento intelectual de desarrollo y desarrollo científico y cultural y es muy interesante porque parece ser que la ciencia es un fenómeno intergeneracional entonces es muy difícil que alguien por sí mismo realmente digamos se eduque solito y pueda llegar a tener contribuciones importantes en la ciencia normalmente es un fenómeno que es intergeneracional fuertemente intergeneracional por ejemplo conocemos uno de los mejores casos es el de los Curie no solamente Madame Curie ganó el premio Nobel junto con su esposo sino que también su hija lo ganó junto con el esposo de su hija de hecho Madame Curie lo ganó dos veces en física y en química y su hija además también lo ganó en el mismo campo de desarrollo que era el descubrimiento de materiales o caracterización de materiales radioactivos y también murió joven de hecho murió más joven que su madre justamente por por ese tipo de trabajo me parece ser que que el hijo de Neil Bohr también fue bastante connotado él si no recuerdo la verdad si ganó también un premio Nobel pero uno puede ver como los grandes científicos modernos o sea los realmente grandes todos están unidos en una en una estructura de intergeneracionalidad de hecho hay una página muy bonita que se llama algo así como de de scientific o de math free o algo por el estilo y puedes tú ingresar tus datos y ves todo lo genealógico entonces yo ya lo hice y y este quedé muy contento de saber que eventualmente si tengo una línea una línea de tradición hasta Newton y es curioso si llegas a Newton llegas hasta hasta alquímides entonces Newton la hizo experimentación Newton hizo matemáticas y Newton también dicho sea de paso se sabe que era un gran un gran alquimista y un gran teólogo porque la visión de Newton era una visión muy personal acerca de cómo tratar de entender la la mente de Dios a través de estudiar la obra de Dios es decir la mente de Dios es lo teológico la obra de Dios es el mundo entonces por eso era teólogo y también era científico y durante mucho tiempo lo intentó hacer así hasta que descubrió que bueno hasta que reconoció que no la alcanzaba y entonces también empezó a hacer alquimia pensando que era el puente entre la teología entre la mente de Dios y la ciencia la obra de Dios y si hay algún y hay un montón de trabajo tanto teológico como alquimista que se que se recobró de la biblioteca de la biblioteca secreta de bombario impersonal de Newton tras su muerte lo que se pudo recuperar porque sabe que ya cuando él estaba enfermo y murió grande con buena salud de dicho sea de paso porque se conoce que se hacía unas pócimas secretas para la salud cuando ella se sentía enfermo quemó muchas cosas pero en esa biblioteca del libro que estaba más desgastado fue una copia de los elementos de Euclides y esa copia de los elementos de Euclides estaba muy gastada porque cuando él entró a Cambridge al Trinity College quien lo recibió o sea quien hizo digamos como su examen de admisión ya al colegio fue Isaac Barrow Isaac Barrow era para la época el mejor geómetra del mundo y bueno empezó a hacerle preguntas a Newton y entonces le preguntó bueno y Newton y usted conoce de geometría Newton era un chico pues bastante listo y bastante serio en sus estudios y pues sí sabía de geometría y entonces le contestó muy a la Newton pues sí que claro que él sabía geometría entonces Isaac Barrow dijo en serio y le comenzó hacer preguntas y dice la leyenda que lo humilló tan fuertemente y le hizo ver su ignorancia tan claramente que Newton después de eso tomó como objetivo personal el hacerse el mejor experto en el mundo de geometría y efectivamente lo logró no solamente fue tan bueno como Isaac Barrow sino que lo superó y lo superó de una manera tal que a través de su muy profundo conocimiento de la geometría pudo entender las bases de lo que ahora conocemos como el cálculo e inventarlo entonces Newton nos da este gran digamos conjunto de lentes para poder ver al mundo y poderlo estudiar de una forma metódica a través de la lógica con un lenguaje matemático riguroso y usando experimentación y eso genera la ciencia moderna toda y toda la ciencia moderna trata de ser newtoniana sea el mejor camino o no para el campo específico entonces los biólogos también en su manera de ir construyendo su propia ciencia lo hicieron tratando de llegar a los mismos principios que la física y tratando de seguir esta visión de poder estudiar los elementos individuales que conforman al sistema y a través de la caracterización precisa y rigurosa de estos elementos pues reconstruir la función reconstruir la función y todos los detalles del sistema que están estudiando eso a eso se le llama reduccionismo y uno de los grandes beneficios que tuvimos de hacer de utilizar esta aproximación newtoniana es que descubrimos que el mundo que es accesible de ser estudiado con la maquinaria newtoniana es altamente predecible y altamente controlable tanto así que con mecánica newtoniana hicieron los cálculos para enviar al hombre a la luna literalmente así usando mecánica newtoniana y los cálculos hacían esencialmente a mano y con reglas de cálculo entonces ese es nuestro background general científico que tenemos todos de forma compartida pero se dan cuenta para que este esquema pueda funcionar tienen que haber un conjunto de simetrías entonces quizás si lo ubican hay como un montón de piezas simétricas y si no fueran simétricas entonces sería muy difícil caracterizarlas y sería muy difícil que embonaran y que pudieran y que realmente pudiera trabajar la máquina la máquina completa entonces después de newton una vez que tuvimos esa base clara para poder empezar a explorar el mundo físico empezamos a darnos cuenta que una de las de las de las piezas realmente fundamentales para ir construyendo las teorías físicas eran las 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 simetrías de hecho Richard Feynman un muy famoso premio Nobel que en México se le quiere mucho porque vino acá y tocaba el bongo y era muy buena onda y demás decía que la simetría pareciera ser una propiedad universal de la naturaleza y que se formaliza en un lenguaje matemático específico que se llama teoría de grupos y que se expresa en la física por ejemplo a través de la existencia de los números cuánticos como el spin que habla de simetrías internas a los a los a los a los sistemas microscópicos en en el en el hecho de tener conservación del momento angular o del momento lineal o conservación de la energía y en realidad esta esta simetría descubrió una gran matemática que se llama Netter que cada vez que existe una simetría en la física existe una cantidad que se conserva en la física y una vez que logras encontrar esta cantidad que se conserva entonces tu descripción de esa fenomenología física se reduce extraordinariamente ¿no? entonces siempre están por un lado como los métodos físicos de trabajar directamente muy a la Newton con con el aparato matemático del cálculo y resolver y resolver las ecuaciones ¿no? toda la física newtoniana y en general lo que busca hacer es describir la fenomenología en términos de ecuaciones diferenciales y si las puedes resolver entonces conoces todo el pasado todo el futuro puedes predecir y puedes controlar al sistema el método un método alternativo es trabajar con los métodos de las simetrías y la conservación y entonces también puedes llegar a los mismos resultados pero es una vía como más este como más digamos elegante porque implica un conocimiento más profundo del sistema reconocer la simetría reconocer que se está conservando y demás ¿no? Dejen ver si funciona este video rápidamente no sé si ¿lo están viendo el video? Sí señor sí se ve Espero que lo estén viendo si lo están viendo están tres cuadraditos y los empezó a girar y se dan cuenta que el cuadradito que es el sistema se queda igual ante algunas transformaciones entonces es que las simetrías son tales que ustedes pueden tener un sistema físico y lo pueden mover por ejemplo en el espacio y se mantiene invariante su física ¿no? También podrían hacer los mismos experimentos en diferentes momentos y demás y debería hacer la misma física les voy a dejar la presentación la tiene la tiene Nelson y este se las voy a dejar para que puedan explorar todas las links y recursos que hay por ahí porque son bastantes y están interesantes todos y entonces esta idea de que los sistemas son iguales no importa si bajo algún tipo de transformaciones una transformación puede hacer una traslación en el espacio pueden rotar en una dirección rotarla en otra dirección etcétera son realmente fundamentales en la ciencia y en matemáticas se suele eso formalizar en lo que ahora se llama teoría de grupos en donde se tratan de reconocer todas las transformaciones bajo las cuales un sistema queda igual ¿no? si tú lo rotas y se ve igual pues entonces quiere decir que es simétrico ante esa rotación ¿no? diferentes sistemas pues ya empezamos a explorar eso de una forma más profunda y nos vamos dando cuenta que inclusive sistemas muy complicados ante diferentes conjuntos de transformaciones pues quedan igual y la formalización de esa matemática se llama teoría de grupos ahora esto todo esto tiene una razón de ser porque se los estoy contando uno de los físicos más famosos de México y muy reconocido internacionalmente de hecho tiene una operación matemática que se llama como él los Moshinkets Marcos Moshinsky que de hecho fue digo no solamente el físico más importante de México pero también uno de los formadores de los físicos más connotados en la actualidad uno de mis mentores directos Alejandro Frank quien fuera director del Instituto de Ciencias Nuclear y también del Centro de Ciencias de la Complejidad fue estudiante directo de Marcos Moshinsky entonces les digo que siempre se van a encontrar estos procesos de intergeneracionalidad y dicen que un día el maestro Marcos se acercó a David Alfaro Siqueiros no sé si conocen esta obra de Siqueiros pero es una cosa así realmente fantástica entonces dicen que se le acercó y le preguntaron oye David y tú ¿será que usted tenga por ahí bocetos y esquemas de cuando apenas estaba haciendo su obra de la nueva democracia y entonces pues dicen que el maestro David se metió a sus papeles y le buscó y se les dio acá no se ve muy bien porque la figura no es muy buena esta figura la tomé de hecho de una plática de Alejandro Frank que habla de simetrías pero acá están como los bocetos iniciales y justamente la parte más importante de estos bocetos iniciales son las simetrías que la obra va a tener después acá tenemos ya un boceto un poco más avanzado y obviamente pues la obra terminada entonces dicen que cuando Moshinsky vio estos trazos iniciales y la predominancia que tenían las simetrías en ellos se atrevió a decir algo como que en base a esta ilustración me atrevo a establecer la siguiente analogía la naturaleza es como una pintura terminada podemos observar simetrías obvias como por ejemplo la simetría de la figura central donde por supuesto está una simetría que tiene que ver con la cara una simetría que tiene que ver con sus bustos está centrada y demás pero hay otro tipo de simetrías ya no tan por ejemplo están aquí estas bolas que está cargando con cadenas que son simétricas a sus pechos etcétera pero hay otras simetrías y cuando ven este esquema de trabajo pues empiezan a ver aquí esto con esto con esto con esto empiezan a verse los elementos que están inmersos y obviamente acá están todavía más ocultas entonces podemos observar simetrías obvias pero existen simetrías ocultas que contribuyen a la admiración que nos produce entonces lo que él pensaba era que cuando uno ve un sistema físico pues hay un conjunto de simetrías muy fáciles de ver pero hay otras que permanecen ocultas y de hecho la física más moderna lo que ha ido haciendo es eso es ir reconociendo simetrías en experimentos mucho más sofisticados y al ir descubriendo estas simetrías pues ha ido construyendo poco a poco lo que ahora se llama el modelo estándar de la física y sobre todo cuando nos adentramos a la parte de mecánica cuántica esta esta aproximación de las simetrías cobró una importancia realmente realmente así fundacional llegamos a un punto total en la física en la que digamos terminamos de entender o fue evidente más bien que la naturaleza de los sistemas físicos que eran susceptibles de ser estudiados con la tradición newtoniana y cuando digo newtoniana quiero decir este tales quiero decir tales euclides arquímides galileo newtoniana fue claro que los sistemas físicos que se dejaban estudiar con esta tradición parecía que se que se hacían clusters que se hacían especie de dominios dominios de escala entonces hay al menos varias formas de verlas una es con este esquema en donde así por un lado ponemos un poco la velocidad de transmisión de la información o digamos la velocidad en la que ocurre el fenómeno comparado con la velocidad de la luz y de este lado ponemos el tamaño entonces tenemos por este lado que la mecánica clásica es un dominio escalar de fenómenos que ocurren relativamente lento a comparación de la velocidad de la luz y en tamaños pequeños respecto por ejemplo bueno más bien y tamaños relativamente grandes respecto del átomo entonces esto es la mecánica clásica y cuando el tamaño se reduce fuertemente en la mecánica cuántica cuando la velocidad aumenta pero estamos acá en la relatividad cuando estamos acá en la teoría de campo cuántico esto es una forma de verlo otra forma mucho más elegante y sofisticada de verlos con lo que se llama el cubo de Ocun que desarrolló un aumento y ahí pone tres cantidades importantes en el universo que son parte de un conjunto de parámetros que se llaman variables de ajuste fino que son variables que se conoce a un nivel de precisión muy grande su valor de forma experimental y se sabe que si ese valor cambiara así muy poquito o sea la posición 8 10 cambiáramos un dígito el cambio de esa variable reprocruye de tal manera que la física completa tendría que ser diferente y el universo tendría que haber sido diferente entonces es algo que se llama como una variable de ajuste fino eventualmente el descubrimiento de la variable de ajuste fino nos llevó a las ideas del principio antrópico que hablan acerca de que pues dada que estas variables son tan finas pues el universo es como bastante peculiar en como existe y además en este universo pues hay una galaxia como la nuestra que permitió la evolución de un sistema solar como el nuestro y en este más solar pues pudo haber un planeta como el nuestro y en este planeta pudo evolucionar la vida que eventualmente alcanzó a tener conciencia y esta vida consciente le preguntó acerca del mundo y llegó a medir estas variables de ajuste fino entonces el principio antrópico débil lo que dice es que el universo es consistente con el hecho de que existen estos seres toda esta cascada de ocurrencias hasta que llegamos a seres vivos que tienen conciencia y que pueden estudiar estos temas y el principio antrópico fuerte dice que el universo es tal que eso ocurre pero lo importante aquí del cubo es que nos muestra algo parecido pero en términos de esta verdad de ajuste fino que dicho sea de paso también tiene una interpretación informacional por un lado c la velocidad de la luz es la máxima velocidad a la que se puede transmitir información en el universo h barra que es la constante de Planck nos habla acerca de un límite informacional en términos de hacer inferencias que se conoce como como este principio de incertidumbre de tal forma que hay pares de variables físicas que no son susceptibles de ser medidas con una precisión arbitrariamente grande o con un error arbitrariamente pequeño de tal manera que si yo tengo dos de estas variables por ejemplo digamos la posición y el momento lineal recuerden que el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad la posición y el momento lineal esencialmente son las dos variables de estado que describen a los sistemas mecánicos entonces si tienen muy poco error en una el error en la otra crece si tienen muy poco error en la segunda entonces el error en la primera crece de tal manera que el producto del error en la posición por el error en el momento lineal siempre es mayor o igual que una constante y esa constante es la constante de Planck entonces esta constante de Planck habla acerca de los límites informacionales en términos de capacidades de hacer inferencias eso en matemáticas se conoce como la desigualdad de Kramer-Rau y lo que nos dice es que todo todo proceso de medición conlleva un error no hay mediciones perfectas y acá tenemos a la constante gravitación universal que más o menos nos habla acerca de cuánta información se puede guardar en la superficie de un hipervolumen del espacio-tiempo es algo más complicado de visualizar pero créanme que las tres son variables importantes en el universo y las tres tienen una interpretación informacional entonces de nueva cuenta en el centro están los fenómenos en donde las velocidades son pequeñitas respecto de no son importantes en términos de velocidad de la luz en donde los errores de medición tampoco son tan importantes y en donde la gravedad no juega un papel suficientemente importante entonces aquí está la mecánica clásica cuando la velocidad empieza a jugar entonces la relatividad especial cuando juega la G es la gravedad newtoniana cuando juega al mismo tiempo la velocidad con la G tenemos la relatividad general si nos importa la H entonces estamos en la mecánica cuántica cuando andamos acá nos importa la H y la C estamos en la teoría de campo cuántico cuando estamos acá arriba estaremos en la gravedad cuántica no relativista y aquí idealmente estaremos en la teoría del todo que es algo que nadie ha podido desarrollar quizás el 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 intento más prometedor actualmente sea la visión computacional de Wolfram ¿no? pero es algo que todavía no está acabando todos sabemos si va a tener éxito o no y en esta búsqueda de compartimentos o más bien en esta emergencia de compartimentos escalares pues eventualmente empezamos a tener una revolución de los datos sobre todo impulsada por avances tecnológicos para adquirir datos ¿no? para adquirir datos de nuestro entorno durante la mayor mayor parte de nuestro tiempo en este planeta la forma en cómo adquirimos datos pues ha sido a través de nuestros sentidos como cualquier otro ser vivo todos los seres vivos hacen hacen esencialmente lo mismo para sobrevivir tienen sensoras que adquieren datos a partir de esos datos se realizan ciertos ciertas cierta computación esa computación nos permite hacer inferencias estas inferencias nos ayudan a construir modelos y a través de estos modelos los usamos como base para actuar en el mundo ya ese actuar en el mundo puede ser hacia dónde me voy a ir buscando comida hacia dónde me voy a mover huyendo de los depredadores etcétera entonces todos los todos los organismos vivos tienen este paquete de datos datos información conocimiento toma de decisiones y mientras mejor lo hagan van a hacer van a sobrevivir más ¿no? hay un paso ahí muy importante que es este primero de adquisición de datos en el que excepto nosotros todos los seres vivos la forma de adquirir datos pues es con sensores integrados ¿no? cuando nosotros empezamos a tener telescopios hicimos una cosa brutal cuando tuvimos microscopios hicimos una cosa brutal empezamos a tener acceso a compartimentos del mundo que nuestros sensores antes no nos habían dado acceso hay que recordar que inclusive las tremendas mediciones astronómicas hechas por Tycho Brahe que dieron que dieron pie a Kepler para poder este expresar lo que ahora se conocen como leyes de Kepler que muy curiosamente Newton en sus principios matemáticas se refería como las leyes de Copérnico y además lo hizo no solamente en la primera edición sino en las ediciones posteriores es decir no fue un error no fue un error de Newton ni de edición sino que él les quería llamar a las leyes de Copérnico estaban hechas esas observaciones de Tycho Brahe a ojo entonces nuestros ojos son un instrumento realmente fino mi buen amigo y mentor del Instituto de Astronomía Sergio Mendoza de hecho acaba de sacar un artículo muy bonito acerca de matemáticas aztecas y nos muestra cómo para generar uno de esos calendarios de 260 días una consecuencia de eso es que uno puede recuperar las leyes de Kepler Copérnico es algo muy interesante si alguien tiene interés les paso después el artículo entonces cuando empezamos a generar telescopios y microscopios empezamos a entrar en una revolución de los datos otro elemento muy importante para la revolución de los datos es pues cómo almacenamos y transmitimos información pues también durante la mayor cantidad de tiempo de nuestra especie en este planeta pues eso lo hacíamos en cerebros entonces nuestros cerebros se han utilizado como elementos para como memorias como memorias físicas para guardar la información transportarla y si queríamos que la información fuera compartida entre diferentes personas pues tenían que estar dos cerebros suficientemente juntos para intercambiar la información por ejemplo yo habría tenido que ir a Colombia o ustedes habrían que venir a México para tener esta conversación y eso pues hubiera sido bastante más costoso y problemático de realizar entonces es evidente que si mejoramos nuestras capacidades de almacenamiento y de intercambio de información pues podemos hacer más cosas entonces los libros fueron un cambio brutal en ese sentido porque en un libro las personas pueden plasmar quizás lo mejor de su pensamiento se queda ahí durante mucho tiempo y un libro se puede transportar por diferentes personas se puede producir y demás en la época de la revolución coperniciana pues también fue la época de la invención de la imprenta de Gutenberg entonces las cosas no ocurren de la nada es la el proceso de generación de conocimiento y el proceso de la ciencia es una especie como de ciclo de Krebs en donde hay por un lado el conocimiento científico que promueve ciertas tecnologías y esas tecnologías generan ingeniería la ingeniería genera cambios de hábitos estos cambios de hábitos generan un cambio filosófico de cómo entendemos el mundo y eso se plasma por ejemplo en la estética del arte y el arte y la filosofía retroalimentan el pensamiento científico con nuevas preguntas y esto es una cosa que va siendo una especie de ciclo de Krebs de hecho es algo que así se ha dado llamar el ciclo de Krebs de la creatividad es un poco obviamente el más complicado y más este más este fósil que eso no porque pues tenemos como varios ciclos de Krebs funcionando al mismo tiempo y unos empezaron por un lado otros empezaron por otro lado o sea esta idea de que las aplicaciones surgen de la teoría pues no es cierta no o sea no existe algo así como que es que tenemos la base teórica y eso produce las aplicaciones ejemplos muy claros son efectivamente ligados a esta parte de las escalas la 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 predominancia de la estética de las artes por ejemplo para describir unas simetrías muy especiales las simetrías de los de los de los fluidos turbulentos hay muchos pintores que han pintado turbulencias y el fenómeno de la turbulencia desde una perspectiva física matemática se pudo se pudo empezar a describir mucho tiempo después de hecho colegas míos este García Nahumis del Instituto de Física hace unos que serán pues creo que yo todavía estaba en la licenciatura en el en ese grupo pues ya tiene como unos 20 años hicieron un estudio muy bonito en donde se preguntaron qué tan bien los cuadros que pintan turbulencias realmente corresponden con las turbulencias reales y entonces lo que hicieron fue hacer experimentos de turbulencias y sacarles fotografías y videos de muy alta resolución y con eso extraer de ellos digamos su huella estadística su huella digital estadística luego tomaron estos cuadros y los sometieron al mismo procedimiento y les tomaron las huellas digitales estadísticas a los cuadros y se preguntaron de todos estos cuadros cuál será el que mejor refleja las turbulencias y no sé si alguien tenga una idea de qué cuadro y qué autor obviamente pinta muy bien turbulencias si alguien tiene alguna idea dígala Van Gogh obviamente por supuesto nuestro profe si es un profe muy educado entonces el cuadro más famoso de Van Gogh con turbulencias es el de la noche estrellada y dicen que el cuadro de la noche estrellada es muy interesante porque parece ser que la técnica de Van Gogh era una cosa en donde movía el cuerpo movía el hombro movía el codo movía la muñeca movía rotaba el pincel todo al mismo tiempo para hacer esas turbulencias es decir había un proceso que cruzaba las escalas y que y a través del proceso que tiene varias escalas de movimiento superpuestas unas con otras se manifiesta o emerge la turbulencia en el cuadro también es bastante de llamar la atención que supongo que ustedes saben que Van Gogh tenía esquizofrenia y de todos los cuadros en donde hay algún elemento que tiene turbulencias lo hace mejor cuando se sabe que estaba pasando por periodos fuertes de esquizofrenia y además se sabe que su peor periodo de esquizofrenia probablemente fue el periodo en el que pintó la noche estrellada y ahora la neurociencia sospecha que durante la esquizofrenia hay una especie como de hiperconectividad o hiper sincronización en la actividad cerebral y probablemente esa es una mayor hipótesis un poco más personal dado que sabemos de los sistemas de la cibernética que para que un sistema pueda describir a otro y un sistema pueda controlar a otro este sistema debe ser debe tener al menos o más complejidad que el sistema que está siendo observado y controlado entonces es probable que también durante la esquizofrenia haya una hipercomplejidad y entonces al tener un cerebro más complejo entonces también es capaz de hacer labores más complejas esa es una hipótesis personal pero entonces bueno el punto ahorita era que no siempre la teoría antecede a las aplicaciones a veces uno entiende a través de la experiencia o uno entiende a través del arte y la estética y después eso lo formaliza en un pensamiento lógico que son las tres vías que los antiguos se conocían para explorar el mundo el pensamiento lógico la práctica y el pensamiento estético entonces le digo que este ciclo de Krebs pues a veces puede empezar en un punto a veces puede empezar en otro y tenemos muchos ciclos de Krebs empalmados que además están interconectados unos con otros es algo bastante más complicado de entender y si seguimos pensando en las escalas y gracias a que tenemos microscopios y demás pues entonces empezamos a tener un entendimiento mucho más profundo del fenómeno vida y en algún momento nos preguntamos bueno y qué es la vida y la gran pregunta acerca de qué es la vida pues llegó a escribir este fabuloso libro de Schrödinger que ahora uno de los más connotados biólogos mexicanos el maestro Lascano critica muy fuertemente pero creo que lo critica con un poco sin un sin un conocimiento suficientemente profundo del pensamiento que tenía Schrödinger y su crítica creo que es válida o sea si es cierto en términos de la de la posición del biológica sobre que el libro de Schrödinger realmente no influyó ni en el pensamiento ni en la configuración de las ciencias biomédicas pero si influyó en el pensamiento de los físicos y atrajo a muchos físicos al fenómeno de la vida y eso va a ser importante después y además es un libro muy bonito de leer que puede estar equivocado ya digamos en términos de lo que biológicamente está diciendo o en completo pues sí pero lo importante no es tanto el resultado sino el tipo de aproximación que Schrödinger puso en el libro pero entonces la pregunta del millón es si nos preguntamos qué es la vida pues a qué escala está la vida porque pues se supone que sabemos que las cosas se describen en escalas particulares ¿no? ¿en qué escala está la vida? la vida está a la escala de las partículas de las moléculas del ADN de la célula de los órganos de un individuo completo de grupos de individuos en dónde está la vida y pues parece ser que la vida es una cosa que cruza muchas escalas ¿no? entonces no podemos hacer una descripción de la vida a una escala particular sino parece ser que cruza varias escalas y eso es esencialmente lo que hace diferente a los sistemas complejos los sistemas complejos son los sistemas que cruzan escalas los sistemas que no admiten una descripción a una escala particular james monod y premio nobel y leninger también muy connotado bioquímico decían que los organismos vivos son compatibles con las leyes físicas y químicas de interacción de la materia pero no son consecuencia yo diría directa de ellas la materia no solo interactúa también se organiza conocemos las leyes físicas y químicas de interacción de la materia pero desconocemos por completo de las leyes de organización entonces aquí empezamos a a vernos hacia atrás y por un lado ellos consiguieron lo que consiguieron porque se vieron o se montaron en la tradición notoniana de cómo hacer ciencia pero en su andar se toparon con que en el fenómeno de la vida en algún momento ya no era suficiente la maquinaria notoniana porque hay cosas del fenómeno de la vida que tienen que ver con este cruce de escalas y entonces surgió la necesidad quizás de tener una nueva descripción de estos tipos de fenómenos fue algo que empezó a ocurrir por diferentes lugares algunas cosas vinieron de la cibernética otras vinieron del estudio muy físico de la dinámica no lineal es decir de las cosas que no cambian poquito cuando cambian poquito las entradas sino que yo puedo cambiar poquito durante el punto puede cambiar muchísimo la salida tanto podría cambiar la salida que podría podríamos tener lo que llamamos caos también vinieron por la parte de las ciencias de la computación etcétera entonces lo que llamamos sistemas complejos pues es una cosa que en sí misma es un sistema complejo es decir que tiene varios elementos que interactúan entre sí y el resultado de esa interacción es diferente que solamente lo que ocurre en cada una de sus partes entonces el estudio de las sistemas complejos no es solamente cibernética y no es solamente dinámica no lineal y no es solamente computación es una cosa que emerge de todas estas disciplinas que convergieron en su estudio de forma muy interesante a pesar de que inclusive por ejemplo en lugares como el Instituto de Física de la UNAM que tiene una historia larga este había desde que yo empezaba la licenciatura un departamento de sistemas complejos este o sea estamos hablando de varias décadas ya no solamente ahí sino en diferentes lugares probablemente no sé cuándo habrá salido del Instituto Santa Fe pero pues también estaremos hablando de 30 años 40 años en diferentes lugares del mundo en donde quizás 50 años de tradición de sistemas complejos fue hasta en el 2021 que la Academia Sueca de Ciencias reconoce de cierta forma ya de manera clara a los sistemas complejos dándole un premio Nobel a estas tres figuras de los sistemas complejos Manabe Hasselman y Parisi a Manabe y a Hasselman por sus contribuciones al entendimiento de las fluctuaciones y cómo esto se manifiesta en términos de modelos de cambio climático y a Parisi por su estudio sobre cristales líquidos les otorga el premio Nobel de física por sus contribuciones al estudio de los sistemas físicos complejos entonces fue algo que pasó por primera vez hasta entonces los sistemas complejos habían sido un poco como un patito feo habían sido como dejados detrás en la física en donde los físicos de la de veras hacían cosas serias y no modelos de juguete como estos individuos y se termina de entender por fin que que hay un campo nuevo que son los sistemas complejos y Parisi justamente habla acerca de de qué es lo que hizo grande a las ciencias físicas y qué es esta combinación entre tener un lenguaje lógico riguroso que son las matemáticas expresadas en términos de ecuaciones diferenciales y experimentos realmente rigurosos entonces esta combinación de matemáticas y experimentos eso es lo que él reconoce como el éxito de la física y se lamentablemente en los sistemas complejos por su naturaleza pues no admiten una descripción cerrada en términos de ecuaciones diferenciales entonces resulta ser que lo mejor que podemos hacer para mantener el rigor lógico en su descripción pues es tener un pensamiento probabilístico y de la misma manera pues si son sistemas que no admiten una descripción así cerrada pues tampoco son predecibles no son controlables y entonces realmente no podemos hacer experimentos con sistemas complejos eso ahora lo llamamos irreducibilidad computacional que significa que tú no puedes saber lo que el sistema va a hacer en el futuro sino que tienes que dejar que lo haga no puedes reducirlo tienes que dejar que lo haga y ya que lo hizo pues lo vas observando y sabes lo que terminó haciendo entonces en el mejor de los casos podemos hacer simulaciones y entonces correr millones de simulaciones para poder estudiar los diferentes escenarios que se van generando pero no es tal cual un experimento entonces como no puede hacer experimentos pues lo mejor que puede hacer son observaciones observaciones estadísticamente rigurosas entonces en los temas complejos siempre trabajamos con modelos probabilísticos y observaciones que tengan validez estadística tenemos que mantener esas dos perspectivas para poder tener algo equivalente en términos de rigor científico que lo que teníamos antes con la tradición newtoniana de la física y eso lo queremos hacer y creo que la academia lo puntualiza aquí cuando dice sistemas físicos complejos porque hay otras tradiciones en los sistemas más complejos por ejemplo lo que le llaman pensamiento complejo que es mucho más un movimiento de manos y un hablar y usar los términos de manera muy suelta que ya queda duda si eso es ciencia o no entonces creo que por eso hacen el desmarque y hablan de sistemas físicos complejos y París sí es muy cuidadoso también al decir cuáles son los fundamentos científicos que debemos mantener en el estudio de sistemas complejos aquí les dejo un video mío hablando justamente de la diferencia que tiene este sistema este sistema perdón este premio Nobel respecto de otros y todavía más recientemente en el 2022 las academias científicas de Estados Unidos reconocieron que de hecho más que los sistemas complejos el que era un campo real así como muy con mucha claridad en la física era la física de los sistemas vivos obviamente el sistema complejo por excelencia pues es la vida los sistemas vivos y se dieron cuenta que había un montón de gente ya trabajando en física de sistemas biológicos y se dan cuenta que hay una tradición aquí importante y que hay un conjunto de preguntas que no solamente son aplicaciones de la física hacia la biología sino que hay preguntas que se dan en el contexto de los sistemas vivos que le son pertinentes a la física misma y entonces sacaron este libro muy bonito que se llama Physics of Life que de hecho se puede bajar libremente de la red en donde postulan o reconocen este campo como un campo genuino de la física ok entonces que son los sistemas complejos lo hemos tratado de ir generando poco a poco lo voy a hacer un resumen súper rápido porque sé que ya lo vieron un poco con Nelson nuestro amigo mutuo y colaborador Carlos Gershenson cuando estaba mucho más joven hizo este pequeño libro que se llama Complejidad 5 Preguntas y se acercó a algunos de los gurús más importantes de las ciencias de la complejidad en ese momento y les preguntó y les hizo 5 preguntas entre una de ellas estaba qué es la complejidad o qué son los sistemas complejos y resulta ser que dio un montón de respuestas diferentes entonces pareciera ser que es muy difícil definir qué es la complejidad o qué son los sistemas complejos y a lo mejor puede ser que complejidad sea ya un concepto demasiado primitivo y entonces empezamos a darnos cuenta que quizás fuera mejor definir el sistema complejo a través de sus propiedades más que a tratar de generar una ontología y entonces bueno esta idea de que podría haber opacidad epistemológica significa que pues hay una especie como de límite cognitivo en el que la gente que está tratando de entender a otro agente pues puede generar estructuras epistemológicas consistentes entonces puede ser que simplemente no podamos definirlo pero pues para qué queremos definirla pues para usarla para tomar decisiones entonces probablemente es más fácil en lugar de definirla pues caracterizarla o medirla en términos muy generales Carlos utiliza otra otra este otra etimología ellos utilizan plexus a mí me gusta utilizar complectere complectere es una palabra que tiene su raíz latina en plectere que significa trenzar o enlazar a lo cual cuando se le antepone el prefijo com adquiere un sentido de dualidad de dos elementos opuestos que se entrelazan íntimamente pero sin anular su dualidad y de esta manera el término complejidad o complectere hace referencia a aquello que queda entrelazado por efectos de fuerzas opuestas y complementarias y eso a mí me gusta mucho porque de entrada ya está introduciendo algo que con el tiempo hemos reconocido que probablemente es el core de toda la ciencia de la complejidad que es el interjuego complementario entre procesos que generan aleatoriedad y procesos que generan autoorganización que generan orden en general estas dos puestas actúan a través de componentes muy simples pero que actúan entre ellos y con su entorno muchas veces de forma no lineal y sin un control central entonces son dos propiedades que también bueno son tres tres propiedades que le son esenciales a la complejidad las interacciones entre los elementos del sistema y con el entorno que muchas veces son no lineales es decir que muchas veces yo le muevo tantito y responde mucho ok y no hay un control central no existe un punto referente desde el cual emanan las instrucciones para el resto del sistema estas fuerzas dan pie así a un conjunto de propiedades que hemos identificado comunes a la mayoría de los sistemas complejos que son por ejemplo la existencia de heterogeneidad de un orden jerárquico de apertura de adaptación de memoria de emergencia y anticipación entonces son propiedades de los sistemas complejos propiedades que se le atribuyen a los sistemas complejos y que vemos que están presentes en todos los que así podemos reconocer la consecuencia de esto es que los sistemas complejos generan información nueva que no está contenida en la descripción así súper súper detallada de las componentes que las generan el ejemplo más claro es por ejemplo los tensoactivos ustedes recuerdan que los tensoactivos son moléculas que se parecen por ejemplo a espermatozoides y puede ser diferente pero pensemos que las cabecitas son hidrofílicas o sea les gusta el agua y sus colitas son hidrofóbicas no les gusta el agua y si yo tomo un recipiente con agua y le echo poquito de estos tensoactivos se van a distribuir de forma aleatoria pero si yo le sigo echando más tensoactivos y más y más y más y más va a llegar un momento en el que vamos a cruzar un umbral y va a haber un cambio abrupto en el que las moléculas los espermatozoiditos que estaban inicialmente al azar se van a autoorganizar y van a formar vacuolas en donde van a juntarse todos y van a aventar las cabezas que son hidrofílicas hacia afuera y las colas que son hidrofóbicas hacia adentro y van a hacer una burbujita y eso es esencialmente el mecanismo promotor de la emergencia evolutiva de cosas como la membrana celular entonces ese es un ejemplo muy bonito de complejidad entonces la pregunta ontológica de la complejidad pues algo que puede o podrá o no tener respuesta no lo sabemos pero ahorita digamos nos conformamos bastante con poder trabajar con la epistemología de los temas complejos con poderlos identificar poderlos clasificar poderlos caracterizar y poder hacer algo con ellos entonces dense cuenta que la complejidad está pues en una en un punto digamos todavía bastante este inicial de su camino como ciencia ok tenemos que avanzar más rápidamente entonces está hecha por componentes simples por ejemplo estas que se llaman autómatas celulares que son dividen una cuadrícula y en cada punto de la cuadrícula dan reglas muy específicas y luego lo dejan trabajar y haces solito sin que yo lo programe surgen estructuras como estas que se llaman sliders que se van moviendo y estas que son osciladores y demás pues esto puede ser tan rico que inclusive uno puede generar reglas reglas muy sencillas pueden generar lo que se llaman computadoras universales de Turing o máquinas de Turing que son capaces de realizar ya cualquier cómputo ok entonces eso es importante porque existe otro fenómeno que se llama equivalencia computacional en donde una vez que ya alcanzas ese nivel pues prácticamente ya no necesitarías más si sigues mejorando solamente aumentas velocidad y capacidades pero no capacidad de cómputo las interacciones pues hay muchas de muchos tipos pero para ustedes les traje este ejemplo esta es una plataforma que generó la Conavio junto con el Centro de Ciencia de la Complejidad del C3 guiados mucho por las ideas de Chris Stephens tratando de hacer modelación de nicho y tratando de modelar comunidades ecológicas este ah mira este Nelson quizás también como una segunda tarea podrían intentar utilizar species y hacer un este un modelito de nicho entonces como ustedes saben los nichos de lo que hablan es pues que existe un espacio biogeoquímico en el que las especies pueden los individuos de las especies pueden prevalecer entonces diferentes especies pues requieren estar en un lugar en un espacio de recursos o en este espacio biogeoquímico diferente entonces si empezamos en temperatura elevación y no sé qué dice ahí humedad pues ahí van a poder estar ciertas especies pero si nos movemos a otras especies ya no va a poder estar ahí la misma especie habrán otras ¿no? entonces eso se puede poner en términos geográficos y dado que en cada punto geográfico podemos conocer diferentes propiedades biogeoquímicas pues entonces sabemos si una especie puede estar o no en un punto geográfico dado este hiperespacio de propiedades biogeoquímicas ¿no? pero por ejemplo pues no está ahí metido en ningún lugar como las interacciones para ese seis especies y lo que hace especies es una cosa de coconteos o de coocurrencias y entonces a través de observaciones históricas uno puede preguntarse si esta especie que ocurre en este sitio entonces también coocurre con otras especies o coocurre con diferentes variables biogeoquímicas y a través de esa de esa coocurrencia entonces uno puede generar una prueba estadística que habla acerca de qué tan probable es que esté qué tan probable es que la especie que estamos que interés esté ahí concurriendo con todas las demás otras especies que nos interesa probar más allá de un modelo aleatorio ¿no? entonces aquí tenemos dos especies la azul y la roja que no coocurren empiezan a coocurrir poco luego más luego más y luego más y entonces ahí empieza a aumentar este o más bien empieza a cambiar este valor de epsilon entonces cuando es una cosa completamente como al azar tenemos un valor de epsilon cero cuando tenemos este ya sean interacciones que son reales que los lleva a estar separado o a interacciones que son reales que los llevan a estar juntos pues entonces empiezan a tener valores diferentes de cero y entonces eso se puede se puede cuantificar claramente hicieron ellos un ejemplo muy bonito para bueno porque esto es importante porque pues el hacer las redes de interacción reales pues está difícil ¿no? o sea tienes que uno monitorear la ocurrencia de cada uno por ejemplo de estos individuos y luego mapear sus interacciones tienes que ver cómo realmente este ectoparásito está en qué otros bichos ¿no? este y este esta mariposa con quien interactúa y las tienes que observar y caracterizar y medir o sea eso está es una labor titánica ¿no? pero podemos hacerlo mucho más aunque perdemos información por supuesto porque aquí podemos saber que son relaciones simbióticas que son predatorias que son mutualistas ¿no? etcétera hasta aquí se puede hacer con mucho detalle se puede hacer una caracterización muy ecológica así muy fina pero es muy costoso o podemos hacer algo como esto con concurrencias y entonces se preguntaron justamente eso para estudiar lechmaniasis a través de sus de sus diferentes este reservorios ¿no? entonces lechmaniasis es un parásito que tiene varios vectores bueno que su vector es este mosquito y este mosquito tiene varios reservorios o hospederos ¿no? uno de ellos es el humano muchos tipos de redores y otros tipos de mamíferos entonces entonces lo que se hizo fue ver pues donde donde ocurrían el parásito el vector y los diferentes hospederos y se empezó a mapear eso con species o sea el modelo computacional y entonces eso predijo por ejemplo que iban a ver que el conocimiento previo era que había ocho hospederos conocidos para la lechmaniasis y este y acá con el análisis de miniatos se encontraron 22 nuevos hospederos entre ellos murciélagos lo bonito es que el proyecto tenía dinero entonces se pudo hacer trabajo de campo y comprobar esto en campo y efectivamente se dio en cuenta que sí otra propiedad que es el no control central entonces estas son de las clásicos videos de esterninos en donde se mueven de forma sincronizada sin que haya un pajarito líder que le diga a todos los demás que hacer ¿no? las 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 colonias de hormigas también son así ¿no? cada hormiguita tiene una comunicación físico-química con las demás que de forma local van uniéndose unas con otras y eso va haciendo emerger patrones muy sofisticados por ejemplo creación de puentes cosas por el estilo emergen fenómenos como les digo como los puentes a través de estas interacciones bioquímicas locales y la gran pregunta es si requerimos para poder describir todas estas propiedades y hacerles sentido si requerimos un tipo de ciencia nueva y entonces pues lo que he tratado de convencerlos es que así como en la física clásica fueron cruciales el entendimiento de las escalas también aquí es importante las escalas y decía Galileo de hecho que el libro de la naturaleza esté escrito en el lenguaje de las matemáticas y que sus caracteres son pues las figuras geométricas pero yo creo que Galileo pues no estaba viendo hacia afuera cuando lo escribió no así pero estaba en un momento de 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 nuestro de nuestro camino en en los datos que no le permitía mucho más ¿no? este ya ahora con aviones microscopios telescopios satélites y demás pues empezamos a tener un entendimiento y un acercamiento al mundo diferente y se requirió también un genio muy particular el de Mandelbrot para reconocer que en el mundo lo que realmente domina no es la geometría euclidiana tradicional sino un tipo de geometría diferente que cruza escalas que tiene propiedades invariantes de escala como es justamente los fractales ¿no? de hecho gente como Geoffrey West en este libro maravilloso que les recomiendo leer que se llama Scales postula la importancia de las escalas generalmente pensamos en estos fenómenos invariantes de escala desde una perspectiva más bien espacial pero hay una una de otro tipo que es la de escala dinámica es decir de la de cómo de cómo fluctúan de cómo cambian los valores de las barreras importantes que pueden definir a un sistema y este es un problema generalizado por ejemplo en salud cuando se conceptualizan procesos que son dinámicos como si fueran estáticos y Spiro Makidakis creador de las muy famosas competencias M de forecasting estadístico se dio cuenta que esto le pasaba la presión arterial y que habían un montón de problemas en términos de qué significa la presión arterial sana y posteriormente vinieron estos trabajos seminales de Goldberg y colaboradores en donde ellos tomaban series de tiempo de frecuencia cardíaca de actividad eléctrica del corazón a partir de ellas construyen las fluctuaciones es decir uno no se fija en el promedio sino que se fija en cómo está fluctuando el sistema entonces los valores se los quitas al promedio te quedas con las fluctuaciones y luego créanme que tenemos un aparato matemático que nos permite entender la estructura estadística de esas señales que se llaman transformadas de Fourier ahorita tómenlo como un poco como un acto de fe de que existe esta herramienta matemática y la podemos poner en un diagrama logaritmo logaritmo en general lo que te dice una transformada de Fourier es una señal periódica con una frecuencia particular en cuánto contribuiría a la consecución o a la construcción de esta señal completa entonces obviamente esta señal casi como está pues no es una señal periódica pero la idea de Fourier fue que así como yo puedo tener la base x, y, z y decir ah bueno pues avanzo tantito en x tantito en y tantito en z y llego al punto que me interesa y es una base una base numérica del plano cartesiano este pues podemos hacer lo mismo para las funciones en general y entonces ahora una función la puedo construir a través de una base nada más que ahora la base ya no es moverte en una dirección y moverte en otra sino que la base son funciones periódicas senos y cosenos entonces toda función así inclusive que se vea tan fea como esta yo la puedo construir en la base de senos y cosenos y entonces los senos y cosenos pues tienen cierta frecuencia de oscilación entonces puedo tener senos y cosenos que oscilan rápidamente o que oscilan lentamente y pueden tener diferentes magnitudes entonces lo que te dice Fourier es cuál cómo se distribuyen los valores en la base de Fourier ¿no? señales con esta frecuencia cuánto contribuyen con esta frecuencia cuánto contribuyen con este cuánto contribuyen con este cuánto contribuyen entonces el eje y es el nivel de contribución este relativo y el eje x es la frecuencia entonces lo que te dice es que señales de baja frecuencia contribuyen con mucho más que señales de alta frecuencia ¿no? pero eso lo pueden hacer de muchas maneras diferentes si resulta ser que tu sede de tiempo la pones en fluctuaciones y luego la pagas a Fourier para preguntarte cómo se puede construir con diferentes funciones periódicas y ver su estructura de construcción y lo pones en un diagrama log log y resulta ser que eso va como una línea recta o casi como una línea recta esto sigue una ley de potencia y eso es invariante de escala está siguiendo la simetría de la invarianza de escala es una simetría muy particular resulta ser que además la pendiente de esta línea recta descubrió Goldberg y colaboró después no solamente el fenómeno o sea no solamente el corazón sigue la simetría de invarianza de escala dinámica sino que además lo hace con una pendiente muy particular que está cercana a menos uno y así se fue caracterizando este fenómeno en la literatura de ciencias de la complejidad se le llamó ruido uno entre f ruido flique ruido rosa y eventualmente también se descubrió y se tiene mucha evidencia acumulada para el corazón y mucha evidencia acumulada para el cerebro que ambos sistemas trabajan justamente en esta simetría de invarianza de escala y además específicamente con esta pendiente de menos uno y eso le da ciertas propiedades al sistema les voy a dejar este video de mi colega Andalucía Rivera que ha sido una de las que ha trabajado mucho en estos temas y resulta ser que eso le da ciertas propiedades sabemos que cuando los sistemas están en esta simetría de invarianza de escala y además están con una pendiente muy cercana a menos uno entonces tienen las máximas capacidades de transferencia de información porque justamente al cruzar escalas eso permite que la información cruce diferentes órdenes jerárquicos y además al estar en esta pendiente de menos uno el sistema se encuentra en un buen balance entre procesos que generan orden y procesos que generan aleatoriedad si estuviera muy paradita la pendiente muy cercana a dos si estuviera completamente vertical entonces una señal periódica te diría todo entonces sería orden perfecto y si estuviera completamente horizontal entonces todas las señales periódicas contribuyen igual y eso sería azar o sería aleatoriedad perfecta cualquier cosa entre el orden perfecto y la aleatoriedad perfecta pues va a tener un poco de aleatoriedad y un poco de orden mucho orden y un poco de aleatoriedad y justamente en medio entre el orden perfecto y la aleatoriedad perfecta que es lo que tenemos pues la línea la pendiente de menos uno y es el balance óptimo entre procesos que generan aleatoriedad información nueva y procesos que generan orden o estructura justamente ahí está cae el fenómeno de la vida justamente ahí trabajan los corazones justamente ahí trabaja el cerebro y entonces está esta idea de que justamente la criticalidad la 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 simetría de la imbrancia de escala y el orden entre los procesos que generan aleatoriedad y procesos que generan estructura ahí está justamente la salud eso se llamó eventualmente la hipótesis de la criticalidad y se le atribuyen ciertas propiedades importantes como que justamente ahí hay máxima transferencia de información también estamos en un óptimo de capacidades computacionales y un óptimo de capacidades para hacer inferencia entonces en nuestro esquemita de que todos los seres vivos adquirimos datos hacemos cómputo generamos inferencia fabricamos construimos modelos y con esos modelos actuamos pues es obvio que si estamos en este en esta asimetría muy específica en un buen balance que llamamos criticalidad entonces vamos a tener mayores capacidades de cómputo mayores capacidades de inferencia mayores capacidades de transferencia de la información obviamente vamos a estar en el mejor punto para generar modelos y para poder responder al ambiente entonces todo eso ocurre en la criticalidad y eso me llevó a mí cuando yo empecé a trabajar en estos temas a tratar de llevar estas ideas de criticalidad a la salud de los ecosistemas porque es importante porque así como hay defaunación perdón así como hay deforestación también hay defaunación y resulta ser que este proceso pues es global y es uno de los límites planetarios bueno la pérdida de biodiversidad en general es uno de los límites planetarios y resulta ser que Rodolfo Dirso se dio cuenta que cuando hay pérdida de biodiversidad hay un aumento de los procesos sonóticos y hizo un experimento muy bonito en África donde en una parcela dejaba la entrada libre de animales en la otra parcela restringía la entrada de animales grandes de tal manera que donde no podían entrar los animales grandes no podían llegar a la copa de los árboles y entonces un montón de material quedaba ahí sin ser comido que después caía al suelo y al caer al suelo pues se convertía en alimento para los roedores y entonces en palabras de Dirso había una especie de ratificación un aumento muy importante de los roedores y entonces hay algo que se llama la hipótesis o el efecto de la dilución en donde pareciera ser que ectoparásitos y los patógenos que van con los ectoparásitos pues aumentan muy grandemente cuando no tenemos todos los compartimentos de animales que forrajean y demás bien caracterizados entonces hicieron justamente ahí capturas con trampas con trampas Sherman y luego a los roedores los peinan les quitan los ectoparásitos luego estos ectoparásitos les toman este sangre y en esa sangre ven que es lo que hay y demás y entonces se encuentran un montón de patógenos entre ellos yesenia pestis es decir la peste negra entonces cuando tú tienes defaunación tienes ratificación cuando tienes ratificación tienes aumento de zoonosis con un montón de cosas malas entre ellos las peste negras y ahora solamente hace falta que llegue un humano y que entre en contacto con estos patógenos para que haya un efecto zoonótico y pum tienes un problema muy grave problemas graves que sabemos que ocurren y que si hay estos saltos de enfermedades importantes sobre todo cuando ya estamos hablando de virus de animales hacia el hombre y que esto podría ser de hecho algo muy grave en la actualidad porque tenemos una conjunción de características muy específicas a nuestros tiempos modernos que tienen que ver como con un estilo de vida moderno proceso de defaunación y deforestación proceso de hipercentralismo en las instituciones y una hiperconectividad antes las enfermedades viajaban a la velocidad de camello y ahora las enfermedades viajan a la velocidad de Air France entonces es una gran diferencia en conectividad las instituciones que son hipercentralizadas pues también son digamos responden muy lentamente ante una crisis es algo que vimos en la pandemia y cuando tienes deforestación y defaunación pues tienes una mayor probabilidad de efectos de zoonosis y por efectos de estilos de vida modernos también tienes una predominancia de conmovidades como obesidad y diabetes todas estas cosas juntas hacen que sea muy fácil que emerge una pandemia entonces hay que tener cuidado porque podría ser que nuestra pandemia no fue un caso así como raro y ya nos podemos olvidar de eso ¿no? o sea puede ser que sea algo que más bien empiece a ocurrir con mayor frecuencia por la conjunción de estos fenómenos ¿no? entonces la pérdida de biodiversidad y la consecuente aumento de zoonosis son algunos de los principales impulsores de las pandemias y bueno eso lleva pues a que queramos estudiar la salud de los ecosistemas para entender cómo efectivamente los ecosistemas hacían antes de que los defaunáramos y deforestáramos para mantener para mantener los efectos zoonóticos pues este bajo un límite suficientemente adecuado que no permitía la emergencia tan fácilmente de las pandemias ¿no? entonces eso es bonito porque yo empecé a reconocer que la física pues al final de cuentas lo que trata de hacer es reconocer patrones universales dentro de los procesos que ocurren en la naturaleza ¿no? sin embargo pues esos fenómenos pues no habían sido observados con anterioridad porque no habíamos tenido las capacidades tecnológicas para poderles hacer frente pero ahora sí entonces ahora podemos tener una descripción de la ecología y de los ecosistemas y de las salud de los ecosistemas pues basados en estas nuevas ideas de ciencias de la complejidad y algunas ideas claves es que nos reconocimos que la salud no solamente es un estado sino también un tipo de dinámica e inclusive la manera en como el sistema reacciona a las perturbaciones de su entorno ¿no? ahora es bonito porque un sistema puede ser un humano un animal un ecosistema o el planeta y parece ser que esta perspectiva podría funcionar para cualquiera de estos tipos de sistemas y que esta dinámica pues estaría esta dinámica de salud estaría caracterizada probablemente por la criticalidad donde ya vimos que está la simetría de la esperanza de la escala y un buen balance entre robustez y flexibilidad y que un sistema sano también es sano pues cuando puede responder a las perturbaciones de su entorno al paso del tiempo a la volatilidad y demás y esa propiedad le llamamos antifragilidad eso es como como un resumen de esta última parte de la charla entonces la aproximación de orden cero para hablar de salud ecosistémica pero la salud también en general pues tiene que ver con preguntarse si caemos dentro de rangos específicos óptimos entonces nuestra frecuencia cardíaca nuestra presión arterial nuestra frecuencia respiratoria y demás si caemos dentro de ciertos parámetros estamos en salud en términos ecológicos pues más bien hacemos monitoreo de la biodiversidad por ejemplo con cámaras trampa con micrófonos biacústicos y si obviamente después lo metemos a eso a cosas de inteligencia artificial para poder identificar en qué fotografías hay animales o no las que no pues las descartamos donde sí las guardamos luego lo pasamos a otro identificador para ver si puede identificar especies y lo mismo hacemos acá vemos el espacio sonoro y buscamos huellas digitales de ciertos tipos de especies y entonces podemos hacer cosas muy sofisticadas con eso para poder hacer para poder describir la composición la estructura y la función que están presentes en un ecosistema y a través de eso pues generar un indicador de salud eso es algo que se hizo en México a través de la Conavio utilizando un montón de datos diferentes desde capturas directas fototrampas esfuerzos de ciencia ciudadana a través de la plataforma de naturalista de datos biacústicos de huellas discretas y datos de percepción remota y este tipo de datos que vinieron de un esfuerzo nacional que se llamó el sistema nacional y monitoreo de la biodiversidad de la SNMB se metieron a una red bayasiana a la cual le dijimos mira estos puntos son los tipos diferentes tipos de ecosistema y te voy a dar ejemplos para cada tipo de ecosistema de ecosistemas trístinos para que tú aprendas que es un ecosistema trístino sano ya que aprendió la red bayasiana entonces ahora le aventamos los diferentes puntos del país si le preguntamos cuál es la probabilidad que este punto se parezca al que yo te dije que era prístino que estaba sano dado que es un ecosistema particular y entonces podemos mapear ese nivel de probabilidad pues como un índice de salud ecosistémica y eso es lo que tenemos ahora como un primer acercamiento a la medición de la salud de los ecosistemas en Conavio estamos avanzando más con un súper esfuerzo nacional para hacer mediciones mucho más intensivas porque el SNMBV tenía datos muy pobres en términos de monitoreo de animales ¿no? muy poquitos días de cámara trampa muy poquitos días de micrófonos acústicos entonces la fuerza estadística de esa pues será pobre entonces la versión esta versión del de integridad ecosistémica es mucho más percepción remota ahora queremos afinarlo justamente con un nuevo sistema que se llama el JPECAM en donde tenemos una distribución en todo el país en todos los tipos de ecosistemas y en cada uno de estos de cada uno de estos puntos hay conglomerados de puntos y en cada cada uno de los sitios hay varias cámaras trampa hay micrófonos y hay trampa Sherman para hacer este mismo ejercicio que hizo Rodolfo Dirso de los ectoparásitos cámaras trampa y micrófonos de acústicos que se dejan al menos un mes completo grabando sin parar y se va rotando de diferentes puntos entonces podemos tener una intensidad de muestreo pues que no se había tenido nunca antes esto es costoso esto es muy costoso pues imagínense no solamente en cantidad de equipos sino también en infraestructura para poder bueno en logística quien los lleva quien los quien los supervisa quien recoge los datos como mandan los datos donde se van a guardar como se van a almacenar estamos en una cantidad de datos así pero brutal terabytes completos de datos y datos y estamos generando tecnologías desde aplicaciones de teléfono móvil para que la gente que los pone pueda seguir un protocolo estandarizado de trabajo la gente que lo manda hay también una aplicación para leer los datos y mandarlo a Conavio y en Conavio hay un protocolo de gobernanza de datos y luego tenemos también modelos de inteligencia artificial para trabajar esos datos y ya sobre eso modelos teóricos sobre cómo queremos expandir el índice de integridad ecosistémica hacia el futuro y bueno es un trabajo así súper interdisciplinario intersectorial en donde trabajan universidades donde trabajan ONGs etcétera o sea es una cosa realmente bonita entonces en este en este recorrido de cómo ir incorporando una visión compleja al entendimiento de la salud ecosistémica escribimos este artículo bonito donde tratamos de encontrar así como en el caso de los organismos humanos encontramos series de tiempo fisiológicas importantes que podemos utilizar como marcadores de salud tratamos de hacer lo mismo con un ecosistema y entonces nos preguntamos si podría haber un símil de una señal fisiológica como la que tenemos en el corazón pero para un ecosistema y entonces dijimos que probablemente el suelo como una interfase como un compartimento del ecosistema en donde confluyen todas las esferas la geósfera la atmósfera la hidrósfera la litósfera y la biosfera con muchos procesos biogeoquímicos diferentes escalas temporales ustedes saben que el suelo tarda muchos años siglos o hasta miles de años en desarrollarse y que se desarrolla hacia un horizonte específico de suelo según también las condiciones geomorfológicas de vegetación predominante de clima que modulan estos procesos biogeoquímicos y que hacen que surja un tipo de suelo específico y ese tipo de suelo específico puede albergar microbiota específica que hace intercambio gaseoso de una manera particular ok entonces lo que hicimos fue tomar seres de tiempo de intercambio gaseoso lo que llamamos respiración ecosistémica de datos de un consorcio internacional que se llama Mediflux que está predominantemente en Norteamérica se supone que también había en algunas partes de México Centroamérica y inclusive en parte de Sudamérica en México creo que ya no funcionan las demás ya no sé este es un mapa desactualizado ciertamente y entonces con estos datos de Dico Variant hicimos lo que hicimos con el corazón tomamos la serie de tiempos de la respiración ecosistémica la convertimos en fluctuaciones la metimos a Fourier la pusimos en Locklock y nos preguntamos si sigue una ley de potencia y cuál es la penitera ley de potencia hicimos eso para todos los bosques de Norteamérica para los cuales hay estos datos de Dico Variant en el conglomerado de Ameriflux y bueno y entonces así tratamos de hacer un índice de salud en donde va a ser sano el ecosistema si está en criticalidad y además está en un estado de estabilidad ecológica eso lo medimos con información de Fisher la información de Fisher habla acerca de la estabilidad de los procesos y entonces pudimos hacer un primer índice de sustentabilidad perdón ecosistémica pensando en que estén sanos y que sean estables entonces si son sanos y son estables en el tiempo decimos que eso es un proxy de sustentabilidad pero aquí introdujimos pues una una noción de salud con criticalidad ¿no? ahora ¿por qué estos sistemas vivos deben estar o más bien tienden a la criticalidad? pues porque piénsenlo en una en un obviamente como ustedes saben nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución ¿no? entonces en un en un este marco ecológico evolutivo si tuviéramos poblaciones por ejemplo de individuos humanos con muchos con muchos diferentes tipos de este de corazones unos corazones muy dominados por los procesos que generan este azar unos corazones que estuvieran muy dominados por los procesos que generan orden este y otros corazones que fueran más bien complejos entonces pues que imagínense qué pasa si llega tigre diente de sable los corazones que están muy dominados por el azar pues fibrilarían y se moriría ¿no? un ataque cardíaco y eventualmente los individuos con ese tipo de corazones pues saldrían ¿no? de las de saldrían del pool genético y ya no estarían representados en las poblaciones actuales este eh ah perfecto eh los los individuos que tuvieran corazones que estuvieran muy muy dominados por procesos que generan estructura o orden memoria pues entonces llegaría tigre diente de sable y entonces no podrían cambiar no podrían enviar más sangre o al cerebro para decidir o a las extremidades para correr y entonces también serían comidos y también salirían del pool y entonces por competencia este relativa entre las capacidades que un corazón debe tener en términos de no morirse por cualquier susto y poder responder a las perturbaciones pues solamente los corazones que tengan una buen balance entre entre esos dos tipos de procesos pues podrían podrían haber sobrevivido y lo que tendríamos que ver hoy son poblaciones de individuos donde mayoritariamente hubieran corazones que estuvieran en criticalidad en esta simetría de invalianza de escala y con un buen balance entre los procesos que generan aleatoriedad capacidad para responder flexibilidad y procesos que generan orden estructura memoria ok entonces por un lado eso por otro lado pues está este trenecito del que ya habíamos hablado de criticalidad en donde tienes máximas capacidades computacionales máximas capacidades de inferencia máxima capacidad de transmitir información y entonces nuestro nuestro pipeline de adquisición de datos cómputo inferencia modelar actuar sería también óptimo y tenemos evidencia tanto de modelos como teórica acumulada para cada uno de estos puntos en términos de que sabemos que cuando cuando los sistemas están en criticalidad están en su máximo de complejidad están en un máximo de computación están en un máximo de información de fichas es decir de inferencia y por lo tanto están en buen estado de salud entonces nuestro modelo de salud pasó de ser una función solamente de la integridad del estado a ser una función de la integridad y criticalidad pero y le faltará algo más entonces ahí empezamos a incorporar pues la la forma en como los ecosistemas responden a las perturbaciones y entonces hicimos este paper justamente para entender qué es lo que se conocía en la literatura ecológica al respecto introdujimos por primera vez en la literatura ecológica el concepto de antifragilidad ecosistémica que ya más o menos les fui esbozando que la antifragilidad pensemos que en términos de cómo responden los sistemas a las perturbaciones podemos tener tres grandes categorías cosas como una copa que no le gustan las perturbaciones no le gustan los estresores y no les gusta el tiempo es algo que es muy ordenado como un cristal este pero que si hacemos un diagrama donde ponemos aquí perturbación y aquí función de pago donde función de pago digamos una función importante para el sistema que lo que define al sistema o de la cual tenemos un interés acerca del sistema tiene un perfil así muy cóncavo en donde mayor perturbación mayor pérdida e inclusive se puede llegar a romper en términos de una serie de tiempo de su función de pago veríamos que a veces gana a veces pierde pero de pronto se rompe en términos de qué tipo de huella probabilística de estadística vemos en la distribución probabilística de sus variables veríamos que son distribuciones que tienen colas largas hacia la izquierda ese sería un tipo de sistema en función a su capacidad de responder a las perturbaciones otro tipo de sistema serían los sistemas robustos o resilientes que esencialmente o no ven a las perturbaciones o las ven poquito pero regresan a donde estaban ahí el perfil respecto de las perturbaciones de su función de pago pues es plano su serie de tiempo también son muy planas su distribución de probabilidad tiende a ser gaussiana tiende a ser normal y normalmente ahorita porque ya los induje a que lo vean así pero si no estuviera el diagrama y les hubiera preguntado inicialmente y les hubiera preguntado ¿qué es lo contrario de frágil? la mayoría de la gente diría robusto algo que no se rompe pero no eso no es lo contrario de frágil lo contrario de pobre no es no tener deudas lo contrario de pobre es ser rico ¿ok? entonces lo contrario de frágil no es ser robusto no es no sentir las perturbaciones si esto se rompe con las perturbaciones lo contrario no es ser insensible romperse insensible no es lo contrario romperse insensible ganar entonces lo contrario de romperse pues es ganar entonces hay otro tipo de sistemas que ganan de las perturbaciones es más necesitan de las perturbaciones para estar en salud esos son los sistemas antifrágiles esencialmente la vida entonces el perfil de los sistemas vivos de los sistemas complejos en términos de perturbación y su función de pago es convexo concavo hacia arriba este de tal manera que a mayor perturbación mayor ganancia mayor perturbación mayor ganancia obviamente hasta cierto punto ¿no? como todas las cosas en los sistemas en los este como como todos los sistemas físicos incluyendo los sistemas complejos hay curvas de dosis respuestas en las cuales los sistemas responden hasta cierto punto y luego hay cambios abruptos de dinámica y se rompen ¿no? su perfil de cierre de tiempo a veces él gana a veces pierde pero de pronto gana mucho y su distribución de probabilidades suele tener colas largas pero hacia la derecha ¿ok? entonces son los sistemas antifrágiles y entonces nosotros lo que hicimos fue meter esta idea de antifragilidad justamente a a la literatura ecológica y eso nos empezó a dar nos empezó a a hacer sentido también en términos de pues lo que llaman homostasis en salud ¿no? la homostasis es esta capacidad de los organismos de mantener un cierto conjunto de variables fisiológicas en un rango específico de funcionamiento ¿no? entonces lo que lo que mi amigo y colega Rubén Fosión se dio cuenta junto con sus demás colegas muchos de ellos del C3 en donde también estaban involucrados médicos de muy alto nivel como como este como el doctor Bruno Estañol es que si uno ve por ejemplo señales fisiológicas que están en homeostasis este como es la presión arterial pues que esté en homeostasis significa que está muy cerca de un valor óptimo y se mueve muy poquito de eso ¿no? eso en estadística ¿cómo se refleja? con una distribución normal una distribución normal está caracterizada está dominada por un valor central y si te mueves poquito de ella la probabilidad de ocurrencia cae abruptamente ¿no? eso es lo que hace una distribución normal entonces la presión arterial en pacientes jóvenes y sanos se ve como una distribución normal pero piénsenlo para que esta variable fisiológica pueda ser homeostática en un ambiente que tiene volatilidad pues algo debería estar absorbiendo la volatilidad del ambiente eso algo que absorbe la volatilidad del ambiente es una variable fisiológica asociada a la presión arterial que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca se distribuye en pacientes jóvenes y sanos con colas gordas hacia la derecha ¿ok? ahora hacemos mediciones para pacientes jóvenes y sanos y hacemos mediciones para pacientes que tengan una enfermedad crónica degenerativa por ejemplo diabetes cuando son pacientes que apenas la tienen lo que vemos es que la variable homeostática sigue siendo normal aunque ya no se ve tan bonita son normal y la cola larga a la derecha de la variable absorbente de la volatilidad ya no se ve tan larga a la derecha y en pacientes que ya tienen la enfermedad muy desarrollada vemos una inversión la variable homeostática ahora tiene una cola gorda hacia la izquierda y la variable que era absorbente que antes tenía una cola gorda a la derecha ahora se hizo normal es decir el sistema perdió capacidad para absorber volatilidad y entonces desarrolló valores extremos hacia la izquierda se fragilizó ¿ok? perdió su capacidad para responder a las fluctuaciones eso es algo que de forma mucho más intuitiva está muy desarrollado en este libro de Nassim Nicolás Taleb que fue quien introdujo el concepto y el marco teórico completo de antifragilidad y entonces empezamos a ver que efectivamente la capacidad para responder a las perturbaciones del sistema es un marcador de salud ¿no? aquí les dejo una plática muy bonita de Rubén Fosión sobre eso y entonces nuestro modelo de salud que antes era una función del estado de la dinámica ahora también incluye las respuestas a las perturbaciones y entonces nuestro modelo de salud es una función de la integridad de la criticalidad y la antifragilidad ahora hasta aquí les estaba hablando como de ecología de ecosistemas este pero este modelo de salud ecosistémica pues no no aplica solamente a los ecosistemas en realidad aplica a muchas más cosas empezamos a entender también la 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 relación que hay de fondo entre la antifragilidad y la criticalidad pensamos que probablemente son la misma son diferentes proyecciones del mismo fenómeno y empezamos a ver que también esta aproximación podía ser utilizada para este política que toma decisiones por ejemplo alrededor de la crisis planetaria y entonces tenemos dos papers que yo creo que están bonitos uno que nos hace ver que no estamos en un antropoceno sino en un tecnoceno que es este y este es el fundamento más ecológico evolutivo de por qué pensamos que esto es así entonces en este artículo de por qué no es un antropoceno lo que empezamos a reconocer es que si uno ve relaciones relaciones alométricas entre por ejemplo energía y energía por unidad de 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 área en cómo se organizan todos los mamíferos terrestres incluyendo lo que yo llamo los homo sapiens clásicos los cazadores recolectores pues están aquí en este tipo de comportamiento aquí están los humanos preindustriales y luego acá están los humanos organizados en ciudades un esquema parecido pero con otras variables diferentes también muestran aquí a todos los mamíferos terrestres aquí están los homo sapiens clásicos los homo sapiens preindustriales y homo sapiens modernos entonces estos son muy diferentes de estos estos son muy diferentes de estos tan diferentes en términos de relaciones salométricas que se salen completamente del digamos del patrón que siguen todos los mamíferos terrestres nosotros en estos artículos lo que decimos es que son tan distintos que son bichos diferentes entonces a estos humanos les llamamos los tecnoviontes y el mecanismo que entendemos para eso pues es justamente un espacio multidimensional donde podemos poner todas las variables o recursos bióticos y entonces un vectorcito aquí pensado como nicho pues entonces describe a una especie en términos de cuánto come de cada recurso y si hay otros vectorcitos los podemos poner a interaccionar estos vectorcitos pueden crecer de crecer pueden tener fluctuaciones en sus tamaños poblacionales también pueden hacer rotaciones también pueden hacer vibraciones pueden interaccionar entre ellos y entonces cada una de esas cosas son interacciones ecológicas se pueden modelar es algo que hizo en un artículo muy bonito Caro Mechelian hablando de estabilidad de ecosistemas entonces nosotros generamos un nuevo modelo de ontología ecológica evolutiva en donde hablamos que hay como pools de material genómico digamos el de la especie específica pero también de sus simbiontes y también social porque hay cuestiones sociales que por ejemplo contribuyen a la construcción de nicho y la construcción de nicho al cambiar el medio ambiente pues tiene una vía de comunicación y de retroalimentación a través de la selección natural y entonces pues no solamente es que en realidad nunca un organismo evoluciona solito en el espacio vacío siempre está coevolucionando ya sea por diferentes interacciones pueden estar de competencias además de parásitos etcétera pueden estar coevolucionando con diferentes organismos un tipo de coevolución específica pues es la simbiontes la simbiontica a esto en general se le llama el holobionte ¿no? a la coevolución de los organismos junto con todos los simbiontes se le llama el holobionte nosotros le pusimos esta otra parte social porque pues muchos de estos organismos pueden generar estructuras sociales diversas y esas también se heredan y también generan mecanismos de retroalimentación que influyen en la flecha evolutiva y entonces esto es lo que llamamos un ecobionte entonces un tecnovionte pues es un homo sapiens junto con todos esos simbiontes con ciertas características heredables de tecnología y de cultura ¿no? entonces hay varias en el paper lo vamos describiendo ¿no? pero hay maneras en como nuestros atributos sociotecnológicos pues modifican por ejemplo nuestra capacidad de nuestra capacidad de respuesta inmunitaria por ejemplo las vacunas ¿no? este la dieta modifica por ejemplo nuestras relaciones con nuestros simbiontes nuestra microbiota intestinal etcétera entonces todas estas ideas también nos empezó a interesar llevarlas justamente a otro tipo de ecosistemas justo y específicamente al ecosistema de la microbiota intestinal para tratar de mapear un poquito como esta parte porque evidentemente hay ideas de salud ecosistémica que son muy difíciles de probar en ecosistemas terrestres justo por todas las dificultades en términos de monitorear la biodiversidad de las cuales les hablé pero en microbiología es mucho más fácil medirlas no es que sea tan económico pero es más económico y también pues resulta que las bacterias responden a velocidades mucho más rápidas que lo que responden las especies en un bosque ¿no? por ejemplo entonces la visión del individuo ya no como un individuo sino como un holobionte pues ha venido a cambiar el entendimiento de las ciencias biomédicas ¿no? este hay un montón de bacterias que viven en nuestra piel en nuestro cerebro en nuestros ojos en nuestros órganos genitales etcétera pero la gran mayoría vive aquí en nuestros intestinos hay más de dos mil géneros diferentes y más de diez mil especies distintas y en realidad pues somos ecosistemas somos ecosistemas de ambulantes ¿no? y hay un conjunto de servicios ecosistémicos que nos dan nuestra microbiota en términos de metabólicos en términos inmunes en términos de control hormonal y una comunicación con el cerebro en algo que se ha llamado el eje microbiota interfino cerebro en donde hay comunicaciones entre los procesos neuronales endócrinas e inmunes que están trabajando todo el tiempo y pueden ser tan grandes que inclusive pues la composición estructura y funcionamiento de la microbiota intestinal se conocen ya vías específicas que pueden generar cambios en el comportamiento cerebral por ejemplo directamente en la manera en cómo funcionan las neuronas sabemos por ejemplo que estos bichitos a través de la oxitocina y por la comunicación del nervio vago tienen influencia justamente en regulación de la plasticidad neuronal y eso tiene que ver con comportamientos sociales con los niveles de oxitocina y con los niveles de funcionamiento de oxitocina en las neuronas estos otros bichitos a través de estas moléculas GABA también modulan respuestas al estrés a la ansiedad estos bichos de acá a través de estas moléculas también trabajan sobre la ansiedad y la excitación de la excitabilidad de las neuronas etcétera o sea hay varios mecanismos ya muy bien detectados pero más que tratar de hacer esto así super al detalle nuestra perspectiva de este más complejo lo que busca es ver la parte más macro esto es un trabajo ya muy bioquímico muy específico muy difícil de lograr extraordinario yo creo que aquí hay una cantidad de trabajo inmenso que todavía hay por hacer pero entonces nuestra visión más bien compleja y en una interacción con el laboratorio de neuroecología de la facultad de psicología liderado por Isaac G. Santoyo y uno de sus integrantes postdoctorales que yo conozco bien Elvia Ramírez Carrillo se hizo un trabajo super bonito en la sierra en la zona de la sierra de Guerrero que son comunidades predominantemente indígenas con estilos de vida absolutamente contrastantes con los de la Ciudad de México por ejemplo casi no tienen acceso a antibióticos tienen estructuras de dieta muy tradicionales etcétera también hay presencia importante ahí de parasitosis y aspectos contrastantes y entonces lo que se hizo allá fue por un lado llevar instrumentos de adquisición de datos de actividad eléctrica cerebral que son estos casquicos que tienen detectores muchos detectores en diferentes partes del cráneo y que dan información de la actividad eléctrica de las neuronas en diferentes partes del cerebro se adquieren esos datos se ven por sus diferentes bandas y luego se trabajan y se extraen ya digamos como las series de tiempo de actividad eléctrica del cerebro y para cada región sacamos matrices de información mutua que es una forma más rigurosa de hablar de correlaciones y entonces construimos redes de correlaciones entre diferentes partes del cerebro para a partir de esta información de cierre de tiempo de actividad eléctrica y una vez que construimos estas redes entonces podemos hacernos preguntas de redes acerca del funcionamiento del cerebro en particular nos preguntamos cómo está su minimum spanning tree que son dada una red es el camino más corto en términos de la soma de los pesos aquí cada peso es información mutua información mutua que significa que tanta información yo tengo del nodo B dado que tengo información del nodo A entonces cada uno de estos vértices pues es una carga de información que pueden ir sumando y entonces dada una red completa el mínimo spanning tree es el árbol de menor de menor este contenido informacional pero que ya percola a toda la red entonces eso la gente de neurociencias como Zabá y colaboradores le han optado llamar este la columna vertebral informacional del cerebro y específicamente han mostrado que también el construir este tipo de redes con información mutua si tiene un sentido neurológico y predictivo y de interés clínico entonces cuando hacemos este trabajo encontramos estas redes de información mutua entonces podemos empezar a caracterizarlas podemos hacer estas preguntas como el mínimo spanning tree y ver el contenido informacional la capacidad informacional del sistema mientras más grande sea su mínimo spanning tree significa que tiene mayor capacidad informacional el sistema y si tiene mayor capacidad de informacional el sistema entonces en nuestro trencito en nuestro pipeline de adquisición de datos hasta tomar decisiones pues estarían mejor porque tiene justamente una columna vertebral más informacional más robusta más fuerte que permite transmitir la información de forma más eficiente a través de todas las estructuras jerárquicas y eso evidentemente se va a traducir en mejores modelos y en mejor toma de decisiones ese es un track el otro track tiene que ver con tomar muestras de heces fecales y trabajar con con esta parte de este de RDNA de la 16S y hacer ahí justamente pues estudios de diversidad genética y entonces tenemos digamos entre comillas especies saben que no son especies pero bueno entre comillas especies o el equivalente informacional genético a a una estructura como que podríamos entender coloquialmente como una especie y hacemos un análisis de concurrencia mucho al mucho al estilo de Chris Stephens hacemos estas análisis de concurrencias en 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 R para construir este redes de concurrencia entre los diferentes ASBs que son como las especies entre comillas y una vez que construimos estas redes entonces también nos podemos preguntar el mínimo spanning tree entonces tenemos métricas de conectividad informacional tanto para el cerebro como para la microbiota intestinal y entonces podemos por un lado pues ver las redes de interacción de la de la microbiota en términos de concurrencias nos podemos preguntar si especies particulares están predominantemente en algunas circunstancias o en otras no entonces aquí por ejemplo hay adultos no parasitados adultos parasitados cambian los tipos de especies además sobre esto pues hicieron también mediciones antropométricas y mediciones de actividades cognitivas y mediciones de test psicológicos de de ansiedad y depresión y entonces también se pudo ver que esto está ligado a la a la a a a digamos a la a una disminución de capacidades cognitivas y también a la a la prevalencia de de depresión se puede ver cómo cambia el mínimo spanning tree o la capacidad de conectividad informacional de la red de 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 trabajo del 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 cerebro para diferentes bandas y eso también tiene implicaciones específicas y en el lado de la microbiota por ejemplo también vimos estos son para dos tratamientos diferentes con alto contenido de proteína y bajo contenido de proteína y contenido de lípidos alto contenido bajo contenido alto contenido bajo contenido lo mismo acá contenido de proteína contenido de lípidos alto y bajo alto y bajo y vemos diferencias en términos de esta columna vertebral informacional del cerebro esta capacidad este de conectividad en el ecosistema de la microbiota que está relacionado justamente con su salud este vemos que efectivamente cuando hay bajo contenido de proteína hay una pérdida de conectividad importante este y eso tiene que ver con estilos de vida por ahí les dejo un ensayito de por qué no es tan buena idea no comer carne así completamente no comer sobre todo en niños porque además sabemos que los niños en edades tempranas están todavía en un proceso de maduración de su cerebro y en un proceso de maduración también de su microbiota entonces el tener aquí bajos ingestos de proteínas y de lípidos de origen animal pues sí puede tener repercusiones a largo plazo en su salud tanto por problemas de desarrollo y maduración de su cerebro como con problemas de desarrollo y maduración de su microbiota intestinal en general pensamos que ninguna dieta extrema digamos completamente carnívora o ni completamente vegana lleva a la salud tenemos algo que llamamos la hipótesis de la de food pile criticality hipótesis haciendo alusión a la idea a las ideas de criticalidad autoorganizada de PERVAC en donde se empezaron a estudiar estos temas de criticalidad en en el en en ¿cómo se llama esto? en pilas de arena ¿no? es un artículo seminal de PERVAC justamente en estos temas de criticalidad y entonces en este artículo justamente ya hacemos una comparación entre dos poblaciones la una población rural básicamente indígena contra una población urbana y entonces ya teniendo las redes pues nos podemos preguntar cómo cómo se caracterizan estas redes en términos de métricas típicas de redes ¿no? este en una contrastando poblaciones urbanas y rurales que estén parasitadas o no parasitadas cómo cambia su heterogeneidad cómo cambian números de nodos cómo cambia el promedio de vecinos cómo cambia la longitud característica de paso cómo cambia su información de Shannon que típicamente está relacionada con diversidad y otras métricas que también se vieron ¿no? entonces se pueden hacer esas preguntas típicas de la ecología típica del análisis de redes pero obviamente lo que más nos interesa es hablar en términos de antifragilidad y criticalidad y entonces lo que vemos es que hay una especie de dependencia del camino en donde partes de un lugar y luego a partir de eso según el contexto ecológico en el que está en el que están viviendo los individuos ya sean un contexto urbano o un contexto rural pues con mayor probabilidad se pueden expresar ecosistemas de la microbiota intestinal pues frágiles robustos y resilientes o antifrágiles entonces pueden llegar de ambos lados pero obviamente con mayor frecuencia llegarán de uno u otro estilo de vida y lo que vimos es que los estilos de vida urbanos fragilizan en general a los ecosistemas de la microbiota intestinal es algo que se conoce bien tiene que ver con muchas cosas con la dieta predominantemente también por ejemplo con estar expuestos a los antibióticos desde edades tempranas pero por el otro lado acá hay más presencia de parásitos y los parásitos también fragilizan a la microbiota intestinal pero se conoce ahora bien este fenómeno de pérdida de biodiversidad de la microbiota intestinal humana y a través de esa pérdida pues pérdida de salud en la microbiota y pues pérdida en el pool genético entonces como una especie como de defaundación microbial y eso es importante porque igual que en los ecosistemas terrestres pues una vez que perdemos una especie específica pues ponemos en peligro pues los grupos funcionales y si perdíamos un grupo funcional pues entonces estamos fritos entonces ahora hay un consorcio internacional que está hablando de tener que hacer una bóveda un arca de noé así como estaba la de las semillas hacia un arca de noé para la microbiota intestinal y entonces hay grupos en el mundo que están tomando muestras de esas fecales están guardando las muestras y las caracterizaciones y las las caracterizaciones genéticas y demás de ellas en poblaciones lo más prístinas posibles entonces aquí hay un esfuerzo internacional importante por ir a los lugares más recógnitos del planeta con los grupos humanos más parecidos a nuestros homo sapiens clásicos que nos permitan guardar el pool genético de nuestra microbiota y así poder tener pues un reservorio tanto para poderlos estudiar como para poder hacer después pues intervenciones clínicas y médicas en términos de lo que sería digamos como como restauración ecológica en los ecosistemas de la microbiota ¿no? Aquí les dejo una charla justamente al respecto está muy interesante y entonces tenemos una nueva forma de entender la salud creemos que sí tenemos este artículo que está entrevistado en un journal que se llama Medical Hypothesis en donde hablamos en donde hacemos explícita nuestra hipótesis de salud humana y decimos que a systemic health arises from a termodynamic bueno que una salud sistémica emerge de procesos termodinámicos que operan a través de la anatomía y la fisiología humana permitiendo el intercambio de materia y energía informacional información con los alrededores hasta que se alcanzan puntos operativos de invarianza de escala en donde se configuran un balance óptimo que llamamos criticalidad entre procesos que generan orden robustez autoorganización y procesos que generan aleatoriedad flexibilidad emergencia y que confieren al organismo de las mejores capacidades para responder y adaptarse al medio ambiente en lo que llamamos antifragilidad decimos que esta criticalidad este balance está asociado con el mantenimiento de la homeostasis que involucra o que tiene dos partes importantes por un lado la regulación de variables que representan el estado interno y que se distribuyen de una forma gaussiana y variables controlantes estas son reguladas o homeostáticas o controladas y otras que son actuantes o controlantes que absorben la la aleatoriedad del entorno y que corresponden a distribuciones con colas gordas y que esta formulación sistémica de la salud puede ser medida y puesta a prueba a través de buscar esta simetría de inverancia de escala en series de tiempo en las fluctuaciones de las series de tiempo de los procesos fisiológicos imburocrados entonces aquí ya estamos haciendo una formulación muy específica que se puede poner a prueba que se puede contrastar experimentalmente y que involucra todas estas ideas acerca de la salud como estado como dinámica y como respuesta a las perturbaciones finalmente podremos hablar también por ejemplo de la salud planetaria es decir de la antifragilidad planetaria pues resulta ser que esta noción de que estamos en una crisis planetaria pues generó estos primeros papers así fundacionales sobre las sobre las límites planetarios estos procesos biogeoquímicos que tienen ciertos valores umbrales que se sobrepasan se piensa que la civilización humana no podría seguir como está tiene algunos problemas por ejemplo estos valores umbrales individuales pues no hablan de una verdadera configuración umbral porque tendría que hablarse de una métrica de red para poder tomar en cuenta las interacciones no habla acerca de la capacidad de respuesta realmente a las perturbaciones entonces creemos que tiene varios problemas obviamente como podemos medir antifragilidad planetaria pues no suena fácil aquí la clave es que para hablar de antifragilidad siempre se tiene que tener bien definido al sistema la función de pagos y la perturbación entonces la pregunta es podremos encontrar en el ecosistema planetario un símil como decimos en los ecosistemas terrestres con la respiración ecosistémica o como se hace en el ser humano con la actividad eléctrica del corazón podemos encontrar algo parecido y pues parece ser que caro mecalian con su extenso y realmente innovador pionero trabajo en términos de los fundamentos termodinámicos del origen y evolución de la vida nos ha dado la pauta entonces su trabajo lo que él ha encontrado es que la función termodinámica de la vida es esencialmente disipar la mayor cantidad de fotones solares posibles eso tiene que ver con producción de entropía y entonces uno podría hablar de estas tasas de disipación de fotones solares como un indicador de salud ecosistémica es algo que él hace en este artículo basado mucho en trabajos por ejemplo Duranovich entonces la termodinámica de esto identifica a la salud justamente con una métrica que tiene que ver con la disipación de fotones solares es una métrica teórica que es difícil de medir en campo pero que se puede aproximar a primer orden a través por ejemplo del albedo y entonces eso es algo que también ya habían hablado un poco Ulanovich y Hanon en algunos otros trabajos y nosotros tomamos esta primera aproximación del albedo para hacer una primera valoración de la salud esto no está al día aquí hay más autores aquí hace falta Elvia Ramírez Carrillo y también John Lovett y entonces justamente a través de métricas más bien observaciones satelitales del albedo terrestre uno puede ver si un ecosistema está frágil está robusto o está en antifragilidad y lo puede ver de todo el planeta y lo que encontramos es que en las últimas décadas ha habido una pérdida de antifragilidad comparativa es algo que también ya se había visto por parte del grupo de Alejandro Frank acerca de una pérdida en las últimas décadas de criticalidad por pérdida de la capacidad de autorregulación del planeta es algo que también cabezas y colaboradores habían visto utilizando información de Fischer en donde a últimas décadas mostraban una pérdida de la estabilidad en el clima entonces tenemos tres estudios diferentes uno de cabezas donde ve la estabilidad de series de tiempo de la temperatura planetaria muestra que en las últimas décadas ha habido una pérdida de la estabilidad otro de Alejandro Frank y Toledo Roy donde ve una pérdida de criticalidad y el mecanismo de esa pérdida de criticalidad es una pérdida de la capacidad de autorregulación y nosotros una pérdida de antifragilidad entonces todo apunta que si efectivamente estamos en una crisis planetaria por una pérdida de antifragilidad de todo nuestro ecosistema flotante en el universo y finalmente pues muchas veces estas cosas nuevas también nos obligan a repensar algunos conceptos anteriores y entonces en nuestro caso nos hizo repensar qué significa un ecosistema y nos dimos cuenta que para que pudiera reflejar adecuadamente estas ideas más modernas de sistemas complejos termodinámica y antifragilidad pues habría que redefinirlo y y la versión más nueva que tenemos sería como en ecosistemas además socioecosistemas entonces y específicamente queremos hablar de los ecosistemas urbanos decimos que un ecosistema urbano es un sistema termodinámico abierto constituido por una comunidad de organismos vivos junto con los componentes no vivos incluyendo elementos tecnológicos hasta aquí era una definición como clásica de ecosistema esto es un elemento nuevo incluyendo elementos tecnológicos de su entorno que a través de sus interacciones y procesos coevolutivos incluyendo construcción de nicho esto es un elemento nuevo restringidos por sus condiciones tanto existentes como históricas path dependence se autoorganizan para maximizar la disipación de flujo de fotones solares la base termodinámica de lo que creemos que hace la vida por ejemplo produciendo más entropía en la que el sistema alcanza un estado de criticalidad entendido como esta simetría de invalancia de escala en su dinámica y un balance entre robustez y flexibilidad que implican también las máximas capacidades computacionales e inferenciales que le permiten responder y prosperar bajo incertidumbre estresores perturbaciones y el paso del tiempo en un contexto geográfico bien definido entonces nuestra nueva definición de ecosistema socio ecosistema y se puede aplicar directamente al ecosistema urbano que creemos que es el camino adecuado para reformular a todas las ciencias de la bueno todo lo que llamamos sostenibilidad en términos muchísimo más científicos y medibles entonces por ahí les queríamos dejar una pequeña tarea que tiene que ver con estas ideas últimas que les estuve reseñando y para que revisaran un poco este pequeño librito que habla acerca de las propiedades de los temas complejos y las pone con mucho más detalle y más referencias y demás entonces como para que tuvieran una oportunidad de reflexionar sobre lo que les platiqué ahorita no sé si tenemos un poco de tiempo para preguntas tienes tu micrófono apagado Nelson gracias Oliver por pues a mí siempre yo te escucho y creo que cada vez pienso y repienso más la vida y creo que cuando te veo también estoy viendo los inicios de lo que un día de verdad va a ser un premio nobel porque sencillamente tú tu grupo están transformando todo lo que sabemos de ecología es más no sabíamos ecología describíamos situaciones en ecología y qué lindo haber observado la secuencia de razonamiento creo que cuando utilizamos la inteligencia sacamos soluciones muy rápidas y hemos hecho con la vida cosas muy inteligentes pero poco racionales que son las que necesitan observar interacciones seguir viendo la secuencia las causas los efectos y demás entonces pues es interesante porque esto que dices creo que es otro ejemplo de fenómeno intergeneracional en realidad o sea mucho de lo que te estoy diciendo es pues una herencia de trabajo de Alejandro y Alejandro es una herencia o sea Alejandro fue de los que generaron exactamente el C3 lo crearon Alejandro o sea tampoco tiene tanto tiempo pero la visión que llevó Alejandro a los temas complejos es la visión de la simetría de Moshinsky y entonces la verdad es que es un entramado en el que no trabaja una persona sino este flujo continuo y por eso es que era muy importante el estar contigo aquí hoy porque pues entonces ahora hacemos que nuestro entramado se expanda a otros lugares de Latinoamérica y entonces esperemos que este sea como el canal de comunicación entre la tradición que se ha generado en México y la nueva tradición que estás generando tú en Colombia y entonces que reenforcemos estos procesos intergeneracionales Sí, sí, sí total y más que nada por lo que dijiste que la complejidad en México lleva bueno hace 10 años que estuve allá y hablaban de que llevaba 40 años o sea serían 10 50 y aquí cuando comenzamos a hablar en serio de complejidad fue en el 2013 con un taller latinoamericano que vino Carlos y ya habíamos hablado con Alejandro incluso de las primeras situaciones con Alejandro fue que lo que nosotros nuestra medida de complejidad que está basada en Shannon él me invitó a su oficina a conversar y me decía ¿y qué onda con la criticalidad? y entonces ustedes siguieron el camino de Fischer nosotros probamos algo y no nos funcionó no nos describió bien nosotros nos quedamos con Shannon y ahora sorprende mucho qué bien qué bien describe la información de Shannon pues todos estos procesos pero tú sabes que podemos seguir hablando por horas y qué bueno no sé si antes de yo tengo algunas preguntas voy a aprovechar para que queden grabadas ¿no? entonces pero pero quisiera saber de los participantes pues su impresión sus comentarios aunque algunos por la hora de aquí que tú sabes que aquí es la hora de almuerzo allá más bien la una de la tarde es la hora de hacer los seminarios y todo el mundo está enchufado en ir a a conversar pero por favor si si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o nos interesan también los comentarios ¿vale? entonces demos campo y que habrán pues alza en la manita para conversar Gloria sí sí Gloria adelante bueno primero que todo agradecerle al profesor Oliver y desde luego al profesor Nelson por esta oportunidad creo que fue un tsunami de conocimiento y cada cada frase cada párrafo daría lugar a hacer estudios completos yo traté de tomar la mayor cantidad de notas pero creo que igual nos quedamos con una noción y desde luego la experiencia que tiene el profesor Oliver pues seguramente está respaldada por muchos años de trabajo como así lo ha mostrado bueno yo quedé con una inquietud y es o sea en términos genéricos creo que capto creo esperemos a ver a lo largo de todo el taller creo que capto la esencia sin embargo hay algo que no que todavía no logre entender o sea en esa en esa antifragilidad que podría ser como el punto de criticabilidad también cierto hay un punto máximo en el que luego hay máxima ganancia pero luego eso luego cae entonces eso en últimas quiere decir que nos lleva a la entropía la vida misma al lograr esa máxima antifragilidad o sea finalmente los sistemas tienen que acabarse no sé si estoy mezclando conceptos me disculpas pero ese último punto de la máxima ganancia que luego finalmente cae pues uno pensaría que entonces estamos en ese momento puede que que el planeta o la salud etcétera visto de cada ejemplo desde cada ejemplo han logrado ese equilibrio esa criticabilidad pero llega un punto en que en toda esa multivariado de recursos de energía etcétera pues hay un punto de caída en el que ya no se puede sostener y eso es necesario para la renovación correcto entonces no sé profe esa es mi inquietud hay varias cosas ahí que están muy interesantes bueno primero uno es que si efectivamente probablemente les di 50 años de trabajo presumido o sea de trabajo colectivo y si también efectivamente son de los primeros artículos en donde empezamos a ver que había una huella digital de una especie de transición de fase entre orden y aleatoriedad en los sistemas complejos pues eso fue un artículo que sacamos con Alejandro cuando yo estaba en la maestría ya tiene como unos quizás 12 años ¿no? pero al menos unos 10 años entonces si es un montón de información ¿no? de esta pregunta específica efectivamente todos los sistemas complejos muestran curvas de dosis respuesta entonces las curvas de dosis respuesta son de estas como tipo S en donde empiezas poquito efecto poquito respuesta más efecto más respuesta más efecto más respuesta llegas como a una región en donde la respuesta es muy muy grande y luego el sistema como que se satura y se empieza a costar la respuesta y ya no hay respuesta y después si sigues avanzando lo vas a romper ¿no? entonces el ejemplo más sencillo para eso es el entrenamiento físico si tú haces pesas muy poquitas obtienes muy poco resultado un poco más más resultado más más resultado llegas a un a un lugar en donde ya empiezas a tener un crecimiento muscular realmente importante después te saturas ya una vez que te pusiste suficientemente fuerte ya va a ser mucho más lento tu progreso y si sigues trabajando y más y más y más y más y más te vas a lastimar ¿no? entonces todos los sistemas complejos muestran este tipo de estructuras de curvas dosis respuestas de tal manera que sí efectivamente si seguimos perturbando al sistema pues lo podemos llegar a romper a pesar de que la tendencia natural de los sistemas complejos vivos es a estar en antifragilidad van a ser antifrágiles a ciertas perturbaciones de cierto tipo en cierta frecuencia en cierta magnitud si damos una frecuencia mucho más grande si damos perturbaciones diferentes o si damos perturbaciones de mucho mayor magnitud podemos llegar a su parte de curvas de respuestas de ruptura ¿no? entonces sí o sea eso es algo que va a pasar siempre y eso es normal es parte de la antifragilidad multi o más bien jerárquica ¿no? es mucho más complicado de lo que uno podría pensar porque no podrían ser todos los sistemas antifrágiles simultáneamente habría una especie de 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 rompimiento de conservación de algo ¿no? entonces para que haya un balance general lo que termina pasando es que a diferentes escalas de descripción los sistemas son frágiles y a otras escalas son antifrágiles por ejemplo para que una población de individuos sea antifrágil los individuos deben ser frágiles ¿no? entonces en una población de empresas por ejemplo los restaurantes muchos restaurantes surgen caen y quiebran pero la industria restaurantera es antifrágil ¿ok? en una población biológica lo sabemos perfectamente bien un montón de individuos deben morir para que en el proceso ecológico evolutivo la especie como tal pueda permanecer en el tiempo y pueda seguir respondiendo adecuadamente a los cambios en el ambiente ¿no? entonces la fragilidad de elementos internos induce o permite la emergencia de la antifragilidad del sistema más macro si lo ven en términos celulares las células mueren pero el individuo permanece más tiempo ¿no? los individuos mueren pero la población permanece en más tiempo las poblaciones perecen pero la especie permanece más en el tiempo las especies perecen pero la vida en el planeta permanece en el tiempo ¿ok? entonces si efectivamente la fragilidad es una parte de de la de la dinámica completa de la antifragilidad no puede haber antifragilidad si no y hay también si no también hay fragilidad en diferentes lugares o en diferentes escalas ¿no? entonces no sé si eso te responde un poco a tu pregunta ah y sí efectivamente hay una relación entre criticalidad y antifragilidad no sabemos exactamente cuál es algo que estamos trabajando pensamos que de hecho es una terna entre máxima producción de entropía antifragilidad y criticalidad y que es una especie de proyección de un de un mismo fenómeno entonces lo proyecto en la lo proyecto hacia la dimensión de la dinámica lo veo como criticalidad lo proyecto en la dimensión de la respuesta a las perturbaciones se ve como antifragilidad y lo proyecto en la dimensión de termodinámica y lo veo como máxima producción de entropía pero pensamos que en realidad es un poco lo mismo dicho sea de paso hay un misterio interesante ahí y es que cada vez que tenemos una una cada vez que tenemos una simetría tenemos una cantidad conservada cuando hay simetría en el tiempo se conserva la energía por ejemplo cuando tenemos simetría de criticalidad que estamos conservando es un misterio bueno parece que Gloria perdió conexión pero afortunadamente estamos grabando entonces muy bien más preguntas anímense quien levanta la mano Daniel que bien Daniel sigue sigue Daniel pregunta me escuchan primero que todo muchas gracias por la charla súper interesante conmigo la profe un mundo de información que a veces uno la tiene en la nariz pero hace falta como que le den esa guía como para entender ya como todo ese tipo de cosas siguiendo el pues la pregunta sobre fragilidad y eso o antifragilidad digamos en un estudio si yo logro identificar ciertas variantes o ciertas variables que tienen ese comportamiento antifrágil eso también me daría como la oportunidad de poder abordarlas como digamos en una enfermedad como puntos terapéuticos o enfoques sería como una característica de abordaje de hecho yo ahora participo en un grupo de investigación internacional justamente de antifragilidad aplicada y uno de nuestros colegas Geoffrey West es uno trabaja en estos centros líderes de investigación oncológica en el mundo el MOTIF Center y ellos ya han empezado a utilizar la idea de antifragilidad justamente en términos de clínica y lo que se dio en cuenta es que si tú es algo que quizás no lo dije con suficiente claridad pero un sistema vivo si tú lo privas de los estresores empieza a tener problemas entonces un ejemplo muy típico es si tú te acuestas en una cama y no haces nada durante un año vas a valer toda tu salud se va a quebrar de hecho tanto es así que nos lo mostraron como una tortura en esta película de pecados capitales de Brad Pitt entonces tú a un sistema no lo debes privar de todos los estresores porque entonces los mecanismos intrínsecos que tenía para responder a las perturbaciones ya no funcionan y empiezan a desaparecer estas interacciones que son parte de su estado de salud también se ve en ecología por ejemplo cuando tú quieres matar a todos los incendios forestales porque quieres hacer un manejo forestal sin incendios porque dices los incendios son malos y entonces lo que ocurre es que pues empieza a haber una acumulación de combustible entonces tengo muy pocos incendios pequeños durante bastante tiempo pero de cuando en cuando lo que va a ocurrir es que van a haber incendios catastróficos acumulaste tanto combustible porque no hubieron incendios pequeños que el día que ocurre un incendio entonces es un incendio catastrófico es algo que conocían los aborígenes australianos ellos tenían prácticas integradas en donde a través de su observación sistemática de la naturaleza quizás codificada en mitos y leyendas tenían este conocimiento ecológico que se traducía en intervenciones específicas en su entorno que le llevaba a la quema a la quema controlada en estos lugares con muchos arbustos para que a través de pequeñas quemas controlaban los incendios grandes y entonces evitaban que hubieran estos grandes incendios forestales que ahora son mucho más comunes entonces se está empezando a reconocer justamente que estas políticas de no incendios forestales son las políticas equivocadas entonces de esa misma manera si privarle a los organismos vivos de los estresores con los cuales coevolucionaron es malo entonces le llevó al grupo de este colega nuestro a pensar en qué pasaría por ejemplo en términos clínicos y lo que ellos propusieron es si yo tengo un medicamento oncológico que le estoy dando a una célula la pregunta es ¿habrá diferencia si la entrega es completamente digamos completamente homogénea tanto en tiempo como en frecuencia como en cantidad versus una que tuviera más variabilidad ¿qué pasa si te cambia un poquito las horas de que te la doy o qué pasa si te cambia un poquito la frecuencia o qué pasa si te cambia un poquito la magnitud del medicamento y entonces resulta ser que si tú le metes un poco de ruido a la dosis del medicamento la respuesta del sistema es mucho mejor de hecho es algo que inclusive se conoce desde los trabajos de Maxwell con el control de servomotores él se dio cuenta que cuando tú quieres controlar un servomotor si tienes un control muy estricto eso vale que eso le tienes que meter un poco de aleatoriedad para que el control sea estable en el tiempo entonces ahora estos nuevos experimentos probados clínicamente lo que han mostrado es que si tú metes un poco de aleatoriedad a la dinámica del medicamento entonces activa los mecanismos naturales de antifragilidad del sistema y mejora la respuesta al tratamiento eso por ejemplo puede tener repercusiones muy importantes en tratamiento por ejemplo con respiradores artificiales cuando tú tienes un respirador artificial muy bueno es muy homogéneo entonces te está dando la misma cantidad de oxígeno en la misma frecuencia en la misma magnitud en el mismo todo y eso no debe ser bueno para tus pulmones entonces de hecho ahora ya hay ideas acerca de que los de que debería haber un cambio tecnológico en los respiradores para meter cierta cantidad de aleatoriedad que se parezca a la aleatoriedad natural de la respiración humana porque de otra manera estás fragilizando los pulmones entonces la propia terapia que debería ayudarte a sanar podría estarte fragilizando y podría obviamente disminuir considerablemente la respuesta en el tratamiento ante enfermedades como COVID ¿no? muy muy interesante Daniel si te pases la no tienes acudada ok muy amable bueno gracias Sergio buenas tardes a todos hola Oliver muchísimas gracias por tu presentación muy interesante todos los que nos traes tengo una inquietud si tú hicieras un tiktok sobre salud biológica ¿cuáles serían las cinco herramientas que usarías para escribirla? sobre salud biológica herramientas herramientas tecnológicas para hacer el tiktok o herramientas o herramientas tecnológicas de que te hablen sobre salud biológica herramientas tecnológicas que hablen sobre salud biológica ah ok híjoles mira este es un problema filosófico de fondo porque yo soy un poco enemigo de la divulgación de la ciencia de hecho creo que la divulgación de la ciencia es anticientífica ¿por qué creo que es anticientífica? porque cuando hacemos demasiado así cuando hacemos una reducción demasiado grande de los conceptos científicos para que sea demasiado fácil su transmisión entonces lo que terminamos transmitiendo al final es algo que no lleva el mismo contenido de información y sobre todo que no logra codificar adecuadamente el espíritu de la ciencia entonces dénse cuenta que me tardé dos horas y media para darles una idea cercana de entendimiento de por qué creemos que hay criticalidad por qué creemos que antifragilidad y dénse cuenta cómo en esta construcción vamos partiendo como desde ideas más afianzadas hasta ideas con muchísimo más fluidez actualmente y que son cosas que estamos trabajando y en las cosas tenemos dudas y hay misterios y hay huecos pero les voy dando los hints de por dónde está la pregunta por dónde va la línea de pensamiento por dónde no hay que entrarle entonces lo que eso te muestra es la forma de pensar adecuada para hacer preguntas es mucho más importante en la ciencia el mecanismo generador de preguntas que las respuestas entonces es mucho más peligroso tener es mucho más peligroso tener malas preguntas que malas respuestas porque las malas respuestas se pueden corregir las malas preguntas te empiezan a generar más problemas y más problemas y más problemas entonces creo que el problema con la divulgación es que presenta la ciencia como una cosa terminada como un conjunto de hechos consumados o datos consumados o datos interesantes que llaman la atención pero no te permite transmitir esta esta cosa orgánica de dudas y de y de conexiones y de ¿cómo se llama esto? cuando inspiraciones ¿no? que o sea hay mucho más información contenida en todas las pequeñas anécdotas y cositas y conexiones que les fui platicando alrededor que solamente en darte cinco bullets de criticalidad antifragilidad complejidad ¿no? teoría de redes sí o sea podríamos dar un conjunto de bullets y decir ah los sistemas biológicos son complejos la complejidad se puede medir a través de este balance entre robustez y flexibilidad que es la métrica que han usado mucho este Nelson y Carlos del producto entre Shannon por uno menos Shannon ¿no? este y se puede y se aplica aquí y se aplica acá ¿no? y entonces te puedo dar esos bullets pero esos bullets es muy pobre es como si te doy las piezas ¿no? te doy las piezas pero o te doy la la lista de ingredientes de la receta pero no te dije que a ver mira para que tu espagueti salga así al dente tu temperatura de tu agua debe estar así y asado entonces tienes que agarrar cierta cantidad de agua caliente y mezclarla con cierta cantidad de agua tibia así y asado y tienes que checar esto y aquello y mira cuando el arte el arte de tu platillo no está contenido solamente en tus ingredientes ¿no? es un arte o sea por eso es que esta parte de transmisión directa de las cosas es fundamental porque es como cuando vas con el cocinero y te dicen mira tócale mira tócale así no no está oiga maestro pero mira tócale tócale ya sentiste que se siente así como que pastocito como que así eso quiere decir que todavía no está cuando lo hagas así y se sienta así ya está eso no es trivial eso no es trivial y la gente no lo entiende y es un problema tecnológico importante por ejemplo en la industria del cemento hay una parte en todo el proceso de cuajado del cemento en el que se escucha una transición de fase química pero se escucha entonces hay unos cuates que tienen así 40 años de experiencia así ya están viejidos ¿no? y solamente los tienen ahí juntos al cemento dando vuelta para que los estén escuchando y entonces ya está el dente en nuestro cemento ¿qué significa? sepa Dios o sea esos cuates por estar ahí todo el tiempo dándole a la máquina y viendo el cemento y sabiendo prueba y error prueba y error prueba y error después de muchos miles de pruebas y errores entendieron que hay un algo químico que está ocurriendo con el cemento que hace un sonido característico cuando el cemento está bien ¿vale? entonces o sea es que eso ¿cómo lo transmites en unos bullets en dos minutos en TikTok? no o sea es que la realidad es que hay cosas que no tienen atajos ¿no? hay cosas que no tienen atajos y no debemos buscar los atajos porque eso rompe 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 la la constru o sea es que al final la ciencia no es así un conjunto de edad es una construcción también humana ¿no? y entonces como toda la construcción humana es una cosa ecológica evolutiva entonces tienes que construir el escenario ecológico en el que la creación científica se puede dar tienen estos procesos intergeneracionales o sea es toda una cosa mucho más complicada entonces necesitamos talleres como este largos con tiempo que nos podamos discutir hablar reflexionar y para que realmente nos podamos llevar una buena idea de lo que estábamos hablando ¿no? entonces perdón Sergio creo que la respuesta fue negativa a tu pregunta tranquilo tranquilo muchas gracias bueno esto es fantástico porque en en un contexto de generación Z bueno en un contexto intergeneracional y digamos mezclado con con todo lo que Nietzsche y el superhombre podían hacer entonces es es fantástico ver como trasladamos verdaderas reflexiones esas preguntas de Sergio por ejemplo nos motivan a ir más profundo en lo que pasa con la ciencia chévere muy bien gracias sí eso Oliver muchas gracias por la conferencia te estaba escuchando yo trabajo soy ginecólogo y trabajo hago muchas preguntas de hipertensión en el embarazo y te estaba escuchando y por primera vez me hace la pregunta que perturba que tolera una mujer distante como entender la fragilidad y antifragilidad todo ese sistema tan dinámico y escuchándote pues abre muchas posibilidades porque estamos enfrascados en una misma manera de entender esa realidad y aquí vemos que eso no es suficiente pero hay un concepto que quisiera que me explicaras un poco mejor lo que te escuché que es la primera vez que lo que lo escucho entre otras y es eso de la simetría de la de la invarianza de escala y me voy a dedicar unos minutos para entender un poco mejor eso muchas gracias mira por ejemplo hay cuestiones de simetría que primero aprendimos porque las vimos entonces hay simetrías por ejemplo de derecha con izquierda entonces nuestro rostro relativamente es simétrico derecha e izquierda si tú te ves en un espejo puedes ver que hay una simetría pero ya deben haber descubierto que la simetría no es derecha y izquierda ¿saben cuál es la simetría de los espejos? ¿cuál es la simetría de los espejos? adelante atrás ¿no? por eso tu derecha es tu izquierda ¿no? en el espejo al verte como espejo tu mano la que está del otro lado no es la contraria ¿no? y en realidad lo que se está reflejando ahí la simetría que es importante es la simetría de adelante y atrás esa simetría la reconocemos porque las podemos ver ¿no? y entonces empezamos a darnos cuenta que hay sistemas en la naturaleza que si yo los roto se ven iguales si yo los muevo se ven iguales si yo los roto ahora por ejemplo en un diagonal se ven iguales si yo les muevo esta pieza se la quito y se la pongo acá y al revés quedan iguales ¿no? o sea hay operaciones que les podemos hacer a los sistemas y quedan iguales entonces cada operación que le podemos cada transformación que la podemos hacer a un sistema y hace que el sistema se quede igual es una simetría ¿ok? entonces de esas hay muchas simetrías por ejemplo pueden haber simetrías espaciales en cómo se organizan los átomos entonces eso te da un cristal y te da ciertas características de tener esa simetría como les decía si un sistema puede ir hacia adelante en su dinámica y hacia atrás y no pasa nada se conserva la energía si vas hacia adelante pero cuando quieres ir hacia atrás ya no puedes ya no se conservó la energía y de hecho lo que produjimos ahí fue entropía ¿no? la entropía es esa parte de la energía que ya no va a poder ser usada como trabajo útil por un lado tiene otras connotaciones importantes en términos de estadística pero a menos que tengan una duda muy particular lo podemos ver pero entonces hay muchos tipos de simetrías y normalmente lo que descubrimos en la física es que las simetrías van acompañadas de conservación entonces conservación de la masa conservación de la energía conservación del momento lineal conservación del momento angular etcétera pero después descubrimos que pueden haber más simetrías y entre las más simetrías que descubrimos de esta de invarianza de escala ¿qué significa invarianza de escala? es muy sencillo mira si tú tomas por ejemplo una regla muy sencilla toma un conducto grande y luego lo vas a dividir en dos y esos dos ahora el tamaño va a ser proporcional pero va a ser igual en ambos lados y en una fracción más pequeño que el anterior y luego en cada uno de estos dos se dividen en otros dos y el nuevo tamaño de conductos va a ser una fracción más pequeña de la anterior y así te va yendo a eso se le llama crecimiento laplaciano y resulta ser que así crece esencialmente cómo crecen tus pulmones cómo crece el sistema circulatorio cómo crece el sistema neurológico crecen en tipos de crecimiento laplaciano donde se sigue más o menos esta regla tienes un primer canal muy grande luego se se bifurcan en dos canales más pequeños que se bifurcan en dos canales más pequeños que se bifurcan en dos canales más pequeños que se bifurcan la regla es la misma si lo veo a la escala grande que si la veo a una escala media que si la veo a una escala chica la regla sigue siendo la misma y si lo veo literalmente veo cosas parecidas es autosimilar se le llama se parece a sí mismo en diferentes escalas de observación a esas cosas en general las llamamos fractales y tienen esta propiedad de ser invariantes no cambian en la escala invariantes de escala esa es la idea de la invarianza de escala y este pequeño modelito del que te acabo de decir es un modelo que propuso Geoffrey West para explicar justamente la emergencia de la fractalidad en un montón de estructuras humanas y de la naturaleza la ramificación de las ramas de los árboles la ramificación del sistema alveolar el sistema circulatorio y la respuesta a eso es él buscaba encontrar el sistema físico más sencillo posible que maximizara la distribución de materia y energía y información entonces lo que descubrió es que este tipo de crecimiento la plaza como se le llama es la mejor manera de distribuir materia y energía y información entonces digamos que la fractalidad de tus alveolos de tu cerebro de tu sistema circulatorio de las nubes de las ramas de los ríos es una consecuencia de que el sistema natural está explorando diferentes maneras de distribuir materia y información y por loops rápidos pues va decantándose a este entonces es una cosa como de prueba y error que va autoguiando al sistema a que genera estas estructuras espaciales que son autosimilares que mantienen las mismas reglas y el mismo aspecto en diferentes escalas se mantienen sin variar a diferentes escalas ok eso es la idea general de la invarianza de escala gracias Fahariz dale adelante Fahariz ok si señor bueno yo que pena me salto un poco a la respuesta que leíste a Sergio que me pareció bastante interesante me gustaría que no sé la discutiéramos un poco porque me pareció un poco contradictorio y conflictivo en pues en si vemos el contexto como más actual y contemporáneo entonces me gustaría saber cómo sugieres tú que el conocimiento pueda llegar a comunidades en las que sea en las que quizás pues un TikTok o el uso de redes sociales pues tiene mayor alcance pues esto en vista de que en la actualidad se habla mucho de divulgación científica mediante estos medios entonces cómo podríamos ampliar hacer más amplio ese conocimiento que llegue a más personas sin que haya un sesgo de que se pierda tanta información y que se creen esas preguntas de las que hablabas que quizás crean dudas erróneas entonces no sé me gustaría saber un poco cuál sería la forma en la que tú lo harías este dame un segundito Marcos tienes mira esa es este es una pregunta muy profunda pero también se liga justamente con criticalidad creo que la pregunta más abstracta es ¿qué es mejor un proceso lento o un proceso rápido? ¿no? la revolución o la evolución ¿no? entonces este la divulgación es un mecanismo como para para difundir conocimiento muy rápido ¿no? y la educación formal universitaria ir a un lugar y formarte muchos años es un proceso lento ¿no? la pregunta es ¿qué es mejor? y la respuesta es pues ¿quién sabe? y ¿por qué no? mejor vemos lo que ha hecho la naturaleza y la naturaleza que es nuestro máximo resolvedor de problemas pues la respuesta contundente que nos da porque es la que aplica en todo la que aplica en todas las cosas es criticalidad entonces lo que te dice la naturaleza es lo que requieres es una buena combinación entre procesos rápidos y procesos lentos de hecho curiosamente esta visión holobióntica del ser humano es justamente eso nuestra genética es como una red de respuesta lenta y nuestra microbiota es una red de respuesta rápida entonces hay un montón de adaptaciones rápidas a cambios abruptos en el ambiente que pueden hacerle frente a nuestra microbiota porque nuestros microorganismos con los que convivimos tienen esta capacidad de altas tasas de mutación reproducción y demás y nuestros genes son una cosa de muchos años para que puedan empezar a responder a algún cambio ambiental entonces ahora sabemos que hay una especie de combinación entre una red de respuesta rápida y una red de respuesta lenta co-evolutiva como lo es un trabajo que han hecho este huichil y alejandro franca al respecto en general lo que vemos es que también tendemos a este tipo de combinaciones en donde de forma natural los jóvenes son revolucionarios y los viejos somos más conservadores entonces los conservadores tendemos a apreciar las estructuras que hemos creado y que creemos que hay cierto valor en mantener instituciones y estructuras y tradiciones y los jóvenes innovan cambian e impulsan los cambios obviamente si todos fuéramos revolucionarios pues a cada rato estaríamos quemando la sociedad y si todos fuéramos hiper conservadores no hombre o sea todavía nos dormiríamos con sábanas y cierres y candados y así es claro que solamente uno o solamente el otro no te da la solución entonces requerimos de ambos mecanismos entonces creo yo que lo que necesitamos entender es justamente una cultura que lo que dice Marcelino es eso lo que más que divulgación necesitamos una especie como de divulgación profunda y eso específicamente lo que significa es generar una cultura compatible con la ciencia dentro de una cultura compatible con la ciencia si hay lugar para la divulgación pero es un lugar restringido claro que tiene que ver sobre todo con no que entiendan sino con generar la chispa de preguntas la chispa de curiosidad la chispa de atracción entonces cuál es una buena para mí en mi perspectiva qué es una buena divulgación de la ciencia la divulgación que genera preguntas la divulgación que genera asombro pero no asombro así como nada más así un dato más si las ranas si fueran de nuestro tamaño o nosotros fuéramos ranas saltaríamos 20 no o sea los misterios de la ciencia son suficientemente atractivos para generar esta maravillación esta ensoñación o sea si me preguntas qué tipo de divulgación necesitamos necesitamos una divulgación tipo calzac ese es como el tipo de divulgación que necesitamos creo yo que ya el nivel de velocidad de tiktok es un nivel de velocidad demasiado rápido ahora puede ser que para algunos tipos de contenidos funcione creo que quien lo hace suficientemente bien es este cuate santo santo yo si no su nombre el de datum blog es un cuate santo santo a olla no su apellido es como 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 compuesto creo que lo hace suficientemente bien este entonces creo que si se puede hacer pero se requiere más bien como una especie de de cultura compatible con entonces lo que hay que creo que el error es que de pronto caímos en una sobresimplificación en donde pensamos que si si es muy lento y aburrido el adquirir el conocimiento está mal y que necesitamos hacerlo más rápido más divertido y más atractivo y como les decía si bien creo que puede haber un espacio para la divulgación rápida y a lo mejor pueden ser como preguntas detonantes y si se hace bien puede ser interesante por ejemplo pueden ser cosas como tipo preguntas detonantes hay preguntas detonantes que se pueden dar muy rápidamente y no das completamente la respuesta sino que más bien la dejas como abierta y entonces ahora la gente una vez que vio esa pregunta detonante la pregunta es si lo lograste capturar suficientemente bien como para que después vaya a buscar el mecanismo lento y genere en criticalidad genere conocimiento real que perdure porque si no si todo lo hacemos demasiado rápido lo que lo que generamos son como 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 chocs de azúcar pero pues luego viene la respuesta la respuesta adaptativa del organismo y lo olvidamos entonces lo que necesitamos son como como estos otros mecanismos que se que se que se complementan y que generan adaptaciones a largo plazo o sea generan un verdadero aprendizaje entonces hay cosas que no pueden ser lentas por ejemplo las matemáticas no pueden ser rápidas no te puedo medio platicar las matemáticas necesitas realmente sentarte en la tranquilidad y en la soledad de tu escritorio y ponerte a hacer chorros cientos mil de ejercicios para ponerle al estrés adecuado tu cerebro y que se genere las adecuaciones neurológicas que se tienen que dar para que puedas entender las matemáticas la realidad es que las matemáticas son suficientemente difíciles como para que tu cerebro no les pueda dar un sentido de forma inmediata si lo puede hacer pero requiere como de recablarse y hay como fenómenos así puntuados y es algo que todos los todos los matemáticos lo conocemos bien todos hemos pasado por este fenómeno de no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo de pronto entiendo yo cuando entré a la facultad de ciencias venía de la ingeniería y aún así mi primer examen de cálculo fue tres pero tuve la fortuna de que mi maestro de cálculo era un cuate muy estructurado a la vieja de Limas curiosamente donde ahora trabajo Gustavo Cruz Pacheco era un cuate muy bueno para dar su clase y los exámenes eran desde el viernes hasta el lunes y si unas preguntas realmente complicadas siquiera de entender la pregunta entonces tenías que dedicar mucho tiempo para entender la pregunta y ya no es que entender la pregunta poder resolverla ¿no? entonces era un estresor era un estresor real de estar pensando muchas horas y horas 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 a un nivel muy alto de intensidad y lo que yo descubrí es que ese tipo de estresor en tu cerebro efectivamente genera procesos de antifragilidad y cambia estructuralmente tu cerebro hay transformaciones estructurales que ocurren que te permiten tener acceso a procesos neurológicos que efectivamente te ayudan a entender pero esos no ocurren viendo un video no ocurren escuchando una plática no ocurren salvo haciendo los ejercicios y pensando intensamente y eso implica pues esta labor de hacer así de realmente hacer un poco como como el tema como de un deportista de alto rendimiento tú no te puedes hacer gimnasta olímpica viendo las olimpiadas necesitas pasar por 10 15 años de entrenar 3 6 horas al día y repetir el mismo ejercicio 400 mil veces hasta que entiendes que ay es que si giro la cabeza así en este momento si lo voy en la vuelta pero el saber que la tienes que hacer así y interiorizarla y hacerla de forma de forma así ya este inclusive este inconsciente te llevó 40 mil horas de trabajo porque además acuérdense que no solamente la cantidad de trabajo o sea no son esta idea solamente las 10 mil horas es una cosa que tiene que ver sí con tiempo pero también tiene que ver con estos loops de saber cuando lo haces bien saber cuando lo haces mal y tener como focus digamos práctica deliberada entonces son varios elementos ahí que juegan para que uno realmente pueda aprender entonces no está mal la divulgación como un elemento más en la construcción de una cultura compatible con la ciencia pero tenemos que entender que la cultura compatible con la ciencia no es la divulgación es como las ciclovías son buenas a veces en algunos sectores de algunas ciudades permiten que la gente se suba a la bici con mayor confianza pero pues no hay una ciclovía que te lleve a todos los lugares a veces puede generar justamente efectos de sobreconfianza y crees que ya sabes andar en la ciudad porque anduviste en ciclovías y cuando te sales a la ciudad te atropellan hace que los conductores de pronto digan pues vete a la ciclovía porque vas en la calle las ciclopistas por sí mismas no son una cultura compatible con la movilidad no motorizada ¿me explico? hay más detrás de eso entonces una verdadera divulgación debería ser una divulgación profunda que vaya encaminada a la creación de esta cultura compatible con la ciencia entonces creo que un TikTok puede ser válido puede ser útil como una herramienta y no la más importante en este proceso bien muchas muchas gracias yo quiero comentar una cosita pequeñita es que se ha visto en fútbol que las personas quieren en cambio de ver un partido de 90 minutos quieren los highlights o quieren fracciones de 10 segundos de los momentos más intensos entonces bueno hay un gran reto para complacer a esta generación pero que lo que sí quieren es ir al estadio o sea virtualmente no lo quieren hacer pero sí quieren ir al estadio entonces en este contexto y en esta conversación yo creo que esto nos llama la atención de que encuentros que son realmente experienciales porque la virtualidad también puede generar experiencia nos invitarían a estar más presentes y yo creo que esta conexión es más importante los jóvenes también quieren por ejemplo en el caso de fútbol en los estadios quieren que además haya otras experiencias no solamente el fútbol como intermedios de tipo Super Bowl y pantallas detrás de los de los asientos de pronto para no sé en momentos de que tú debes hacer algo a veces es la condición de multitarea y todo esto pero en una en la charla pasada que hicimos en la en la escuela de física matemáticas de pronto también caímos en este tema ¿no? ¿cuáles son los retos de nosotros como investigadores y como facilitadores del conocimiento para mantener el focus ¿no? la atención y y decirles que que no hay atajos ¿no? es que ok esto va a darle la pena entonces ya llevamos unas tantas iniciativas para que conversemos un poquito más de esto gracias Daniel gracias gracias coméntanos hola como añadiendo un poco a este tema para mí pues si la divulgación científica me parece muy importante hay que tener en cuenta como ya se ha mencionado pues digamos mi tipo de población a qué población voy a dirigir esa información pero digamos algo muy importante y apoyando lo que dice el profe Oliver es que a veces hay temas que necesitan primero pues una base o una historia de conocimiento previo y que al intentar reducir para hacerlo más digerible para cierta población digamos en un tiktok podría tener algo totalmente contrario a lo que yo estoy esperando que sería educar sino por ejemplo generar confusión o generar ideas erróneas en las personas entonces por ejemplo hay muchas noticias que intentan como pasar muy muy digerible por ejemplo que no que la dieta mediterránea cura al alzheimer entonces como la noticia como el highlight pero y la gente lo cree entonces ay no es que si ya como solo pescado entonces ya me va a curar pero detrás de eso hay otras muchas cosas que se está perdiendo esa noticia entonces hay que tener la parte genética que no solo es comer sino dormir bien leer hacer ejercicio entonces como como aportando un poco a eso a veces podríamos generar confusión o ideas erróneas intentando explica o sea intentando transmitir este tipo de información de manera corta o simplificar por ejemplo ahí en la dieta mediterránea pues también significa vivir como en el mediterráneo y eso implica tener montañas y el tener montañas implica que no es tan fácil moverse en vehículos e implica que hay una tradición grande de moverse a pie y además moverse a pie subiendo cosas y entonces implica que la gente que vive en el mediterráneo tiene un entrenamiento en la zona 2 muy consistente y entonces sabemos que el entrenamiento en la zona 2 que es como en un nivel de esfuerzo no muy grande pero no muy pequeño está ligado a un montón de beneficios importantes en términos de salud y longevidad entonces efectivamente no solamente la dieta también esa dieta funciona en el contexto que tienes y ahí quizás lo que quería resaltar y quería meter era la idea del contexto la idea del contexto es extremadamente importante imagínense ustedes por ejemplo que se encuentran han escuchado de la ecuación del amor la ecuación de Dirac y que la gente dice la ecuación de Dirac habla del entrelazamiento cuántico y que entonces la ecuación del amor y los chavos se lo taturan como la ecuación del amor la ecuación de Dirac no habla del entrelazamiento cuántico y no tiene nada que ver con el amor es una ecuación de Schrodinger en donde están incorporados efectos relativistas cuando se involucra la velocidad al respecto entonces ya tiene la ecuación de Dirac es una cosa cuántica muy técnica que nada tiene que ver con ninguno de los otros ni con el atrasamiento ni con el amor pero la gente se lo tatúa ahora imagínense que desde unos 45.000 años un arqueólogo del futuro encuentra unos restos humanos y encuentra una momia y bien preservado un tatuaje de la ecuación de Dirac y encuentra por ahí unos documentos unos códices unos códices occidentales que hablan de la ecuación del amor y de la ecuación de Dirac y entonces pues encuentra evidencia arqueológica evidencia histórica y entonces terminan pensando que en algún momento del siglo XX-XXI los humanos tenían una religión basada en la ecuación del amor y que la cuántica era la religión que hablaba del amor y pues nada que ver entonces el punto es que si perdemos el contexto de las cosas pues estamos viendo proyecciones del concepto y esas proyecciones pueden ser extremadamente engañosas como pues todos estos juegos de que pones la mano así y entonces ves diferentes formas y pues estás viendo ahí un águila revolotear no, estás viendo una sombra y tú estás llenando los huecos y estás tratando de reconocer patrones y reconoces patrones falsos entonces efectivamente cuando hacemos una reducción muy grande de los conceptos o los descontextualizamos podemos generar anticonocimiento o sea no solamente podemos preservar la ignorancia sino inclusive generar cosas que son lo contrario del conocimiento en el sentido de que destruyen conocimiento entonces lo que les digo que a veces la divulgación científica puede ser anticientífica pues va justo como por ahí de pronto al hacer algunas ideas demasiado sencillas hacemos que sean utilizadas o interpretadas de una manera completamente equivocada yo creo que vale la pena que les compartas que nos compartas en las charlas de sesgos ideológicos y de doctor charlatán también para que sí con gusto sí alguien más alguien con más dudas bioquímicas biológicas tú tenías alguna otra pregunta Nelson que querías como dejar en el registro pues sí quería hacer un comentario pequeñito de a ver qué me dices tú esto de pues el perezoso tú sabes dicen que no tiene predadores naturales y entonces eso ha hecho pues que esté muy tranquilo tal vez pero la verdad es que ha habido un impacto en su cerebro y entonces ha perdido ciertas zonas y eso hace su comportamiento y demás pero fíjate que ha perdido perturbaciones para ganar antifragilidad pero al mismo tiempo lo que ha terminado es en una ralentización pero no su pérdida de de disipación de fotones es interesante porque o sea es interesante de hecho Carlos tiene algunas ideas al respecto y entonces lo que o sea lo interesante de este criterio de de disipación de fotones como un criterio unificador en ecología es que funcionan todas las escalas entonces tú puedes ver la coevolución de los pigmentos por ejemplo como la clorofila en términos de su capacidad para disipar fotones y jala lo puedes ver en términos más moleculares jala lo puedes ver en la en la coevolución de las estructuras de ADN jala lo puedes ver en términos de las plantas y su y su contribución y su y la y lo la modificación que las plantas generan en la atmósfera y en el ciclo biogeoquímico por ejemplo del agua jala entonces el ciclo hidrológico mediado por los organismos vivos disipa mucho más fotones solares que un ciclo hidrológico que no que no tiene organismos vivos la química de la atmósfera ha evolucionado con la presencia de la vida de tal manera que también disipa mayor cantidad de fotones solares por la generación de nubes etc entonces el cambio del albedo terrestre también involucra mayor disipación de fotones solares porque si no tendrás una reflectividad muy grande y la producción de entropía total no sería igual no sé si se ubica en esto pero si el sol nos da 10 unidades de energía ¿cuántas unidades de energía la tierra debe reflejar de regreso al espacio? pensando que utilizamos mucha energía para todos los procesos de la vida que hay aquí si nos da 10 ¿cuántas debemos regresar? 10 claro ¿no? ¿qué es lo que hicimos? ¿qué es lo que realmente consumimos? entropía o sea lo que hicimos es que llegan fotones solares que están esencialmente por ahí del amarillo verde ¿no? y esos tienen un alto contenido de energía libre de Hempcoltz mucha capacidad para hacer trabajo útil y muy bajita entropía y lo que entregamos al universo es luz en el infrarrojo la misma cantidad de energía pero en el infrarrojo y eso significa que ahora están centrados hacia el rojo y ahora tienen más entropía y menos energía libre de Hempcoltz entonces obviamente la energía que te llega del sol tiene mucha capacidad para hacer trabajo útil y la energía que le entregamos al universo ya no tiene casi capacidad para hacer trabajo útil entonces lo que realmente consumimos fue entropía ¿no? y de hecho lo que hicimos fue hacer todo lo que hacemos a través de darle más entropía al universo ¿no? pero damos la misma cantidad en lo que recibimos lo que damos ¿no? entonces en ese sentido lo que dice Caro es que los animales y su papel predominante de los animales en esta idea ecológica termodinámica es que son facilitadores para la colonización de las plantas y las plantas son a través de esos siendo como portadores de los pigmentos fotosintéticos son digamos como los elementos clave para la disipación de fotones solares ¿no? entonces las plantas y las algas ¿no? a través al final del día la estructura que disipa más fotones solares pues son los pigmentos entonces ahora lo que tiene son pigmentos que pueden permanecer en el tiempo que se pueden mover y que pueden reproducirse que son las plantas y las algas y ahora para que eso ocurra de manera más eficiente pues evolucionaron los animales para llevar a las plantas para modificar el nicho y permitir que las plantas pudieran estar en lugares en los que normalmente no hubieran estado y mantener los procesos que hacen que las plantas estén entonces ¿cuál es el papel por ejemplo de los animales forrajeadores? pues consumir semillas dispersar semillas y mantener los procesos intergeneracionales de los bosques entonces la idea sería que el concepto de mayor dispersión de fotones solares dispersión no de disipación de fotones solares funciona a todas las escalas entonces por eso es que es un buen concepto unificador porque no funciona nada más a una escala te permite explicar justamente quién está dónde está y cómo interactúan que son como las ideas básicas de la ecología quién está en términos de plantas y animales dónde están y cómo interactúan entonces en ese sentido pues el perezoso es parte como de esta red de interacción que a lo mejor su labor es esa facilitador de otros para que sigan haciendo su labor primaria que es disipar fotones solares increíble ahí ya hay una tesis y este si la salud está digamos ecosistémica o sea la salud en general está relacionada con la disipación de fotones ¿tú crees que podríamos tener una función de la vida como en términos de disipación entropía y capacidad computacional? sí, claro sí, en el fondo sí porque o sea esta capacidad de disipar fotones solares te digo pues genera entropía y la entropía pues tiene estos dos entendimientos en términos de algo muy químico muy químico físico pero también informacional o sea la termodinámica es una cosa que trabaja tanto en este sustrato físico como en el sustrato informacional de hecho una transformación importante de la física es reformular la física en términos informacionales porque al final del día por ejemplo lo que te importa de dos masas que se traen pues es la cantidad de masa sus posiciones y la relación informacional que hay entre ellas entonces su distancia y cómo la distancia cambia la estructura geométrica de su entorno y eso genera gravedad pero en el fondo todo lo podrías mapear a información entonces en términos generales hay ahora un movimiento hacia reformular a la física en términos completamente informacionales y buena parte de eso viene pues justamente del éxito que tuvo la termodinámica una vez que pudimos definir a la entropía no como una cantidad solamente de calor sino como una cantidad informacional a través de por ejemplo de Shannon y una vez que le pudimos dar un fundamento más bien informacional y estadístico entonces surgió toda esta área de la física estadística y eso fue un gran éxito entonces efectivamente yo creo que si se puede trasladar el principio de disipación de fotones solares a uno como de máxima producción de entropía informacional y para que tú puedas tener la mayor producción de entropía informacional ¿qué tiene que ocurrir? nosotros sospechamos que la máxima producción de entropía informacional está completamente ligada a la criticalidad de la antifragilidad de hecho lo que te decía que creemos que es una terna pero todavía no tenemos completamente hecho el caminito creo yo que la clave va a estar en esta formulación de Wolfram sobre la entropía Wolfram acaba de sacar un libro muy interesante que se llama la segunda ley en donde él trata de recapitular 50 años de pensamiento propio suyo acerca de lo que significa la segunda ley y por qué funciona y ahora en su proyecto que él tiene de plantear la física en términos computacionales que él cree que entendió finalmente después de 50 años qué significa la segunda ley y esencialmente tiene que ver con lo siguiente es una entidad computacional que puede censar su entorno y hacer mediciones y entonces digamos se comunica con otra entidad computacional esa transferencia de información implica un proceso de codificación y un proceso de decodificación y en ese proceso de decodificación por efecto de la desigualdad de Cramer-Rau implica inferencia y toda inferencia implica error entonces cada vez que transmitimos información tenemos un pequeño error si lo hacemos muchísimas veces tenemos un error acumulado y ese error acumulado si lo ves como las partículas que están interaccionando unas con otras y la interacción es una especie de codificación de información entonces cada vez que yo envío un fotón para hacer una interacción electromagnética entre una partícula digamos un electrón y otro electrón y te envío un fotón ese fotón lleva un proceso de codificación informacional y de decodificación informacional y eso te lleva un proceso de pérdida de información y entonces ese proceso físico al final del día ¿qué pasaría? que conllevó varias pérdidas de información si yo quisiera reconstruir el camino de regreso ya no puedo entonces hay una flecha direccional esa es la entropía entonces la entropía es esta pérdida sistemática acumulativa de información que ocurre en todos los procesos de comunicación entre diferentes agentes que realizan cómputo en un espacio computacional entonces ya cuando lo ves estadísticamente pues lo que obtienes pues es que la suma de todos los pequeños errores pues es la cantidad de información que se perdió que ya no puede ser reutilizada en otros procesos computacionales esa es mi interpretación de lo que está planteando Wolfram pero hay que leer el libro con calma y cuidado eso estaría dando base a razón a la evolución que si estás perdiendo información tienes que ir generando nueva información y entonces y como ya no recuerdas cómo estabas entonces buscas alternativas de manera probabilística pero entonces en este sentido esto nos estaría llevando siempre al mundo estocástico y a los dominios estocásticos y le iríamos bajando todas las descripciones continuas no o es lo contrario dime no sé si agarré equivocado al sentido de tu pregunta pero o sea lo que quiero decir es que como quien dijo gloria creo o sea no estamos tendiendo hacia el caos y hacia el desorden de hecho a lo que tendemos naturalmente es a la complejización de acuerdo lo que está ocurriendo de forma sistemática es que la flecha direccional de mayor producción dentro porque no es mayor entropía es producción de entropía entonces por ejemplo si tú tienes un flujo un flujo de un líquido y un flujo así muy bonito eso produce menos entropía que un flujo turbulento y un flujo turbulento tiene estructuración a diferentes escalas tiene autosimilitud de hecho tiene invarianza de escala entonces la complejización de los sistemas va en el sentido de mayor capacidad para producir entropía entonces la realidad es que los organismos vivos la flecha evolutiva va en la dirección de mayor complejización entonces no hay ningún conflicto entre la segunda ley o mayor entropía y la evolución porque la evolución no trabaja no trabaja sobre la entropía per se sino sobre la producción de entropía y se produce más entropía mientras más complejo y de hecho la variabilidad la explosión de variabilidad como expandes el espacio esa expansión de espacio conlleva a una producción de entropía tienes mayores categorías en las cuales acomodar la información eso produce entropía tienes más tipos eso produce entropía creció el espacio produce entropía entonces en realidad que la flecha evolutiva va en la flecha de mayor producción de entropía entonces en ese sentido no hay conflicto y los que vayan a ir van a co-revolucionar los que vayan en ese mismo sentido sí, claro sí, claro tengo muchas más pero me avergüenzo de preguntar tanto esto Gloria, por favor ya que pudiste volver estamos ya fue el almuerzo académico me perdí pero todavía está grabado me perdí el pedacito de la explicación pero bueno ahora que nos pasen nos compartan el video lo reviso bueno escuchando al profesor Oliver hay muchas de las cosas que está diciendo que encajan dentro de el modelo de estudio que tenemos en la enfermedad de Alzheimer por decir la enfermedad de Alzheimer porque realmente son varios procesos degenerativos que son comunes en las enfermedades crónicas pero me voy a me voy a centrar en la enfermedad de Alzheimer para circunscribirnos pues como a esta explicación y me gustaría me encantaría escuchar tu opinión desde la parte fisiológica pues o sea de sistemas complejos pero aplicados a la fisiología lo digo de la siguiente manera voy a tratar de resumir para llegar a la pregunta entonces la idea es que siempre en la enfermedad de Alzheimer se ha ido detrás de las agregopatías ¿cierto? de la ameloidosis de la taopatía que son proteínas que se agregan y al agregarse producen toxicidad y esa toxicidad va generando pérdida de conexiones y esa pérdida de conexiones pues se traduce en pérdida de alteraciones o sea produce alteraciones emocionales y pérdida de coordinación de autorreconocimiento reconocimiento de los otros y tiene afecciones en muchas esferas de la conciencia del individuo hasta llevar a una fase de demencia donde no se reconoce ni al espejo ¿cierto? hasta hace muy pocos años se está viendo de que esas agregaciones en este caso estaríamos hablando bueno todavía no le va a meter la interpretación física que le estoy dando esas agregaciones eran el marcador histopatológico de la enfermedad sin embargo cuando se hicieron terapias para resolver eso la enfermedad seguía ahí independientemente de que le quitaras los agregados tóxicos entonces eso nos ha llevado a muchos investigadores a trabajar sobre ventanas tempranas ¿qué es lo que está ocurriendo? ni siquiera o sea le voy a tratar de hacer un ejemplo también entre que la persona empieza a manifestar su deterioro cognitivo o alteraciones de conectividad en el cerebro respecto a las primeras digamos edades en que se visualiza que tiene agregados en el cerebro han pasado tranquilamente 20 años entonces muchos estamos estudiando qué pasa justo antes de esos primeros 20 años donde se empezaron a dar las primeras agregaciones bueno entonces listo ese es un primer contexto de enfermedad resulta que nosotros estamos estudiando ya a nivel de rutas metabólicas vías de señalización como los lípidos ¿quedamos los otros tres? no, no nada más les he de compartir no, no, no ah ok sí porque estamos por fuera de horario hace rato nosotros estamos intentando estudiar como los lípidos como base estructural pero también funcional de las células neurales no solamente neuronas sino bastros y bueno muchas otras células vasos sanguíneos etcétera a partir y ahí es donde viene digamos la convergencia con todo lo que tú has venido diciendo a partir o sea hay un balance energético el balance energético permite no solamente ingresa energía yo la utilizo pero esa utilización de energía yo me la tengo o sea esa utilización genera un gasto energético y ese gasto energético conlleva a que se generen unos residuos y esos residuos yo los tengo que eliminar el problema de la enfermedad y por eso decía que enfermedades crónicas es cuando yo empiezo a acumular ya sea muchos sustratos pero con pocos productos pero con pocos productos o muchos productos pero sin que los pueda eliminar generando pues la necesidad de reciclado y de automantenimiento de ese sistema entonces en esas enfermedades lo que tiende es a quedarse acumulado y no a gastarse de nuevo toda esa energía que se quedó acumulada y eso se puede abordar desde lo metabólico desde las cascadas de señalización etcétera entonces ese es el otro digamos como panorama yo sé que hay muchas cosas que estoy dejando de mencionar pero pues digamos como lineamientos generales entonces nosotros tenemos dos usado una aproximación es tempranamente qué es lo que se empieza a afectar que lleva a que se genere ese disbalance esa pérdida de crítica de crítica hay crítica y antifragilidad ¿cierto? pero que yo la pueda a su vez no solamente dependa de ir a acceder por imágenes o por ya en estado post-morte en el cerebro sino que yo pueda desde ese contexto fisiológico de sistema abierto hacia el torrente sanguíneo visualizar esos primeros cambios primera primera reto ¿cierto? entonces por eso yo decía bueno esa red me lleva a que yo tengo una información de lípidos tengo una información de fenómenos celulares de fenómenos tisulares orgánicos y comportamentales y yo como voy a relacionar todo eso para poder decir el Zoom está aquí en esta pathway en esta ruta y a partir de ahí se desencadena lo demás y un tercer situación es que además cada vez se enfatiza en lo que hablabas ahorita del EG el EG la encefalografía ha mostrado y también por otro tipo de análisis más genéticos y de susceptibilidad o resiliencia genética de que hay regiones del cerebro que son están protegidas o están más vulneradas y dependiendo de eso tempranamente el cerebro empieza a compensarse entonces por eso la enfermedad tarda tanto en manifestarse porque al principio es una compensación y esa compensación entonces desde mi mirada metabólica cierto meostática neurotransmisión reconectividad entonces por eso hay una fase de hiperconectividad que a veces se correlaciona con otra